Gracias por ver el video. 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 ¡Juntos! ¡No! 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 Bueno, ¡No! 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 Gracias. ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Suscríbete, suscríbete en nuestro canal y activa la campanita, activa la campanita. El tío hoy está feliz porque tiene comida, hecha. El tío está feliz porque tiene comida de Magic Toast. De Magic Toast, qué rico, esos camarones. Con coco que son una delicia. Son una delicia, pesitas pequeñas. Aquí están estas pequeñas pizzas que además me encantan, son súper, súper ricas. Tú sabes que me encantan a mí las porciones así hechas pequeñitas. Claro, se disfruta más. Ahí tienes el número, 786-325-5336. Así que los puedes llamar para tener estas delicias en tu fiesta. Haces una invitación a tus amigos y ahí está, The Magic Toast. 786-325-5336. Estos son pancitos. Miren estos sanguichitos. Miren estos sanguichitos. Y estos son perritos fritos con bacon. Es decir, son pan con bistec, mi amor. Pan con bistec. Ay, lechuga, tomate, cebollita, papita. Uy, qué delicia. Y estos que son los famosos hot dogs con bacon por fuera, imagínate. Ay, por Dios. Son una delicia. Qué rico. Ahí tienes el número, 786-325-5336. O su Instagram, ahí está, The Magic Toast Catering. Y que ya los estábamos extrañando también, por acá, ven. Aquí está, probadita pastelera. Miren esta delicia. Esto es de guayaba, mango, coco y dulce de leche. Ay, qué rico. Aquí abajo están los que son cerraditos, pero todos son una delicia. Y además, los tienes más grandes, los tienes más pequeños para fiestas. Estos pasteles son santiagueros. Santiago, 100%. Así mismo. Y qué rico es la parte de afuera. Son una delicia. Es muy suave. Es suave la masa. Exactamente. Es una masa muy suavecita. Además, puedes tenerlo también de Nutella, de guayaba y queso, de lo que tú quieras. Ahí tienes el número, 786-302-3226. Te lo juro que no te vas a arrepentir. También puedes entrar en su Instagram, arroba probadita pastelera, y no te vas a arrepentir. Qué mano. Yo quiero que sepa que yo tengo el 2 en la cola regular y el 1 en la cola de los fallos. Tío. Ay, no, 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 no. Esto está. No queremos... Mira, ya que lo abriste. Mira, tío, a ver, tío, ya que lo abriste, pruébalo, pruébalo con él. Ah, claro, claro. Cómete otro. ¿Cómo? Cómete otro. Ya que lo abriste. Sí, pobrecito. Me da pena. Ay, sí. Mójalo, mójalo aquí. Mójalo ahí. Lo que a mí no me gusta así. ¿No te gusta mojado? No. Ay, no te gusta mojado. Muy bien. Ay, mira. Bueno, dale like. Ay, se me apagó esto. Dale like, dale like y comparte. Hay muchísimas personas desde Cuba que están conectados. Sí. Y tristemente, tristemente, hoy el ejército somalí confirmó el bombardeo donde murieron dos médicos cubanos, que son Landis Rodríguez y Acel Herrera. Esto es muy, muy triste, esto que está pasando, porque la culpa de la muerte de estos dos médicos es, por supuesto, del régimen cubano, que además continúa enviando médicos a estas misiones internacionales, a los lugares más peligrosos y además llenos de terroristas. Estos médicos fueron secuestrados en el 2019 y Cuba no hizo absolutamente nada porque no les importa la vida de los cubanos, porque lo que les importa es el dinero que les reporta cada médico que ellos mandan a cualquier lugar del mundo, los lugares más peligrosos. Ellos cobran por cada médico que ellos envían y no les importa absolutamente nada. Y lo que le dan a los médicos es un 0,01% de lo que les pagan. Exactamente, es una miseria y todo lo demás lo cobra el régimen cubano. Por supuesto, a ellos no les importa la vida de los cubanos, les importa enriquecerse a costillas de los cubanos. Y, tristemente, han fallecido estos médicos, pero antes también han fallecido otros médicos en la selva, porque ellos los mandan a los lugares más peligrosos, donde no va nadie. Ellos los envían, esos médicos, para enriquecerse. No les importa su familia, no les importa la vida de los cubanos, no les importa absolutamente nada. Y desde acá, uno de los más sentidos pésame a la familia de Landis Rodríguez y a Sel Herrera. De verdad, es muy triste que esto siga pasando. Es indignante que ellos se sigan enriqueciendo a costillas de los cubanos, porque no les importa absolutamente nada. Es muy, muy, muy triste y lo llevan haciéndose muchísimos años. Y le sigue sin importar nada el pueblo de Cuba. Qué triste. Es una carrera, además, para mí, honestamente, yo creo que es la carrera más difícil de todas. Muchos años. Es una carrera a la que yo le tengo un respeto de toda la vida. Alejandra está estudiando. Sí. Y no es porque mi hija esté estudiando medicina. Ya se graduó hasta ahora en los temas, ya ahorita va a ser especialidad. Pero realmente los médicos es algo que para mí merecen mucho respeto. Porque son muchos años de estudio, muchos años de sacrificio. Tienen que, no paran de estudiar nunca. Exacto. Y es una profesión que es para salvar vidas. Entonces, ¿por qué mandar a esos seres humanos y cogerlos y mandarlos al fin del mundo? No les importa nada. A lugares a donde tú no vas. Ni mandas a tu familia. Y además, mandas a los médicos y estás dejando a tu país sin médicos también. Sin médicos también. Es decir, vuelvo a lo mismo. Al régimen cubano no le importa la vida de los cubanos. Le importa enriquecerse a costilla de los cubanos. Y muchos médicos han estado muchos años separados de su familia porque la única manera que tenían de salir adelante era que ese médico, con la miseria que le pagaban, estuviera lejos. Mi prima tuvo 10 años fuera de Cuba. 10 años de misión. Cobrando una miseria. Una miseria y porque lo necesitaban. Exacto. Físicamente lo necesitaban. No hay economía, no tienen nada. Y ahora que bueno, todo está peor. Pero es muy triste los separados de los hijos, separados de la familia, expuestos a cualquier cosa. A cualquier cosa. Es muy triste. Si hay algún familiar de algún médico cubano que esté conectado ahora con nosotros, que pueda llamar. O si hay algún médico que estuvo en misión y desertó y quiera llamarnos o quiera escribir en el chat su testimonio, vamos a poner el número 305-603-7453 si puedes dejar tu opinión, si puedes llamar y darnos tu testimonio. Porque la verdad, esto lleva pasando muchos años y es muy triste lo que pasa con la vida de los cubanos, con la vida, en este caso, de los médicos. Además que todos sabemos, honestamente, que sobre todo generación atrás, no ahora mismo porque todo allí ya es un desastre, pero nosotros hemos tenido excelentísimos médicos en todas las especialidades. En todas. Los médicos, por ejemplo, de mi generación, de una generación más, después siempre fueron médicos excelentes. Yo tengo amigos médicos súper excelentes y así hay muchos. Allí tú, donde quiera que ibas, a ti no te tienen que meter ningún aparato. Allí nada más, muy buenos clínicos, muy buenos. De un estudio que realmente fue que salieron médicos espectaculares. Y entonces tú, coge y manda, coge y manda, hasta que se han dado cuenta también los médicos. Muchos desertaron de las misiones porque no les quedaba de otra. O sea, ¿dónde vino después represalia? No te dejo entrar. Exactamente. Y obviamente volvemos a la separación de la familia. Exacto. Es terrible. Ahí está el número 305-603-7453. Nos puedes llamar si tienes algún familiar médico o, aunque no lo tengas y quieras dar tu opinión sobre este tema que es tan triste, ahí está 305-603-7453. Dice Dalte, cuando vienen para Cuba, tienen que gastar miles de pesos en comida porque para nadie es un secreto que todo está carísimo. Es una ridiculez, la verdad. Dice Isi Rodríguez, mucha tristeza. Ángela Vasallo, muy triste. Pues sí, la verdad es muy, muy, muy triste. Y ellos se siguen enriqueciendo y ellos siguen sin importarle absolutamente nada porque no les importa el cubano. No les importa. No les importa. Mientras ellos le reporten algo, que además, como decía Dianelis, en el caso de los médicos cobran una miseria por ir a arriesgar tu vida. Ellos van a salvar la vida de otros, están arriesgando sus vidas. Ellos cobran una miseria y ellos se llevan la tajada más grande. ¿Tú crees que es lógico que tú envíes a dos médicos cubanos a un territorio donde tú sabes que los terroristas están ahí mismos? Me parece de una recontra mala decisión. Me parece mucha falta de empatía, una falta de respeto. Pero como lo único que les importa a esos que están ahí es el dinero, da lo mismo. Y el médico, por ver algo de luz, un dinerito, poquito, lo hace. Dice Isis Rodríguez, a los médicos los venden como pan caliente. Es muy triste, pero es así. Dice Alexis Hernández, y luego que regresan les venden carritos usados a precios de nuevo para quitarse lo poco que les pagan. Así mismo, lo siguen usando. Es muy triste, la verdad. Es muy triste esto que está pasando. Nosotros desde acá siempre pedimos libertad para el pueblo cubano, porque lo que los cubanos necesitan es libertad y no más dictadura. Ahí tenemos el número 305-603-7453. Están las líneas abiertas. Por si quieres llamar y dar tu opinión, nos gustaría escucharte. Ahí está 305-603-7453. Yo recuerdo, mi tía, la hermana de mi mamá, la más chiquita, era médico, una excelente pediatra. Te estoy hablando de años 70 y tanto. Mi tía estuvo en dos misiones. Oye, ¿desde cuándo viene esto? Sí. Estuvo en Nicaragua y estuvo en Guinea-Bissau. Eso no se me olvida. Yo era una niña. Y mi tía estuvo en dos misiones. ¿Desde cuántos años viene la explotación de todos los médicos? Es muy duro. Es realmente muy triste. Es muy duro. Bueno, dale like, dale like y comparte, comparte, comparte. En un ratito ya están llegando nuestros tres invitados. Así que dale like, dale like y comparte. Y, bueno, ya todos saben que del 6 al 13 de julio, y si no lo sabes, escucha bien, anota en tu agenda para que te vayas con nosotros, del 6 al 13 de julio para Punta Cana con Here You Travel. Ay, qué rico. Esta vez, este año tenemos dos opciones para ti, que es el Hotel Punta Cana y el Hotel Esmeralda. Ahora vamos a ver videos, porque cualquiera de los dos hoteles está espectacular. ¿Uno está al lado del otro? O sea, a ver, Punta Cana. Este es el Punta Cana. Uno es más económico que el otro, pero que es este, el Punta Cana, el Bahía Príncipe Punta Cana, es un poco más económico que el Esmeralda, pero son dos hoteles que están uno al lado del otro. Así que vamos a estar juntos. Parque de agua. Los dos están espectaculares. Tienen parque de agua para niños. Tienen unas piscinas espectaculares. ¡Oh, me voy a divertir en el parque de agua! Y yo. Eso mismo estábamos hablando. Y yo. Nos vamos para todos los canales. Y el Esmeralda, que es este, que es otro hotel también espectacular, que está renovado hace dos meses. Está recién renovado. Lo único que tienes que hacer es llamar al 786-387-0000. ¡Ay, por favor! ¡Qué espectacular! ¡Ay, qué lindo! ¡Por Dios! ¡Qué rico! 786-387-0000, que es el número de teléfono de Here You Travel para que te vayas con nosotros este año para Punta Cana. Vamos a estar del 6 al 13 de julio en Punta Cana. Es una semana, vamos de sábado a sábado. En el precio que ellos te dan está incluido absolutamente todo. El traslado, las maletas, los taxes, avión, la semana en el hotel, el catamarán, que tenemos un día todos juntos de catamarán. Ahí tienes el número 786-387-0000. Usted no se puede perder esta experiencia. Además, este año tienes dos opciones, como te dije, tienes dos hoteles, uno más económico que el otro, y tú escoges según tu economía, pero vamos a estar todo el día juntos. Uno al ladito del otro. Uno al ladito del otro. ¡Ay, ya yo me vi tirándome por aquellas cosas verdes así! ¡Me encanta! Ahí tienes el número 786-387-0000. Bueno, déjame lo que está más... En julio, ¿no? Julio. Julio. Dice Eliana García, Maca, es como si los mandaran para que no regresen porque protección no tienen absolutamente ninguna. Y si mueren, no pasa absolutamente nada. Murieron y ya. Y ya, así mismo es. Tristemente, así mismo es. Y es lo que lleva pasando hace muchísimos años. Claro. Mira, Margarita Sarriza dice, yo puedo llamar así, directo, o tengo que ponerle algún número delante. Felicidades, me gusta mucho este programa. Margarita, si estás aquí, en Estados Unidos, sí, marca directamente el número 786-305-603-7453. No, ese es del programa. Ella estaba llamando. Ah, no sé si está llamando, es decir, llamar directamente aquí a Telegram. Puedes llamar. Si no, si no estás acá en Estados Unidos, es más 1-305-603-7453. Esto es para, si quieres opinar acerca de lo que estábamos hablando, del tema este tan doloroso que es y tan triste, de los médicos cubanos y de todo lo que los utilizan en aquel lugar, aquellos dictadores que no les importa nada. Y cómo se mueren, cómo los matan. Y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Absolutamente nada con eso. Ok, dale like, dale like y comparte, 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 porque ya nuestros invitados están llegando. De la familia rentería. Pero antes quiero recomendarte para que descanses y duermas. Pero de verdad, ahí están los colchones de Euroconfort, las almohadas de Euroconfort. Ahí tienes el número 305-677-0026. Pero yo te invito a que vayas a la tienda que está en el 8680. Yo iba a ir el sábado y al final no pude ir. O 8680, ve, Rowe, ve para allá para que pruebes el colchón, para ver cuál te gusta, para que te acuestes, te tires, para que lo sientas de verdad. Colchón con la base, además también tienen de bases que se reclinan. Por supuesto, tienen todo ese tipo de cosas que a uno le encanta. Y las almohadas que son espectaculares. Si dices que lo viste acá en la Casa de Maca, tienes el 20% de descuento. ¡Qué maravilla! Ahí está Euroconfort. Euroconfort. Yo también quiero recomendar, por supuesto, este lugar que a mí me encanta, me fascina, que nos encanta. Y ya sé que ya a muchísima gente también le encanta. Y es Vision World, donde bueno, yo no puedo ir porque tengo que ir lo menos posible. Porque cada vez que voy, salgo con un par de espejuelos nuevos y veo y sigo viendo. Y hay de todo tipo de, hay de todos los colores, de todos los modelos, para todo tipo de corte de cara, de diferentes precios. Para niños. Para niños. Te miden la vista también ahí. Las doctoras son muy buenas. Mi medida, por supuesto, yo me lo medí ahí porque hacía rato, cuando me mandé a hacer los primeros, que no me medí la vista, me las medí. Y fue, es una cosa así, clavadita. También el laboratorio es bueno. Porque es importante tener un laboratorio nuevo, bueno, para cuando tú mandas a hacer una armadura, ajá. Los lentes. Lentes de contacto. Lentes de contacto, sí, son muy buenos ahí en Vision World, está en la calle 8 y la 73 avenida. Ahí te puedes llegar o llamar al número que siempre, ven aquí, 305-265-7778. Pregúntalo que quieras, agarran seguros, pregúntalo todo. Pero, llégate ahí y te embarcarás para siempre. Tú sabes lo único más de ahí, que para decidir te pasas un trabajo. Porque hay muchas, muchas opciones. Muchas opciones y son tantas opciones. Mira, en el chat está preguntando Iliana García, que si ahora en este viaje para Punta Cana puedes llevar tu familia desde Cuba, pues sí, tienes que llamar al 786-387-0000 y van a haber reencuentros en Punta Cana, reencuentros familiares en Punta Cana. Pero tienes que llamar al 786-387-0000 y ellos te indican cómo tienes que hacer con todo para la visa. Bueno, otra recomendación que les quiero hacer, y es que siempre les digo, ahí está Quality Construction, que es una compañía totalmente familiar. Que se van con nosotros para Punta Cana. Que se van con nosotros para Punta Cana. Ya reservaron en el Esmeralda con nosotros este año, así que la familia de Quality Construction va a estar con nosotros de nuevo este año. Y siempre les recomiendo que lo llamen, porque si quieres hacer algún cambio en tu casa, como piso nuevo, puertas, como hicimos nosotros las puertas del patio, la puerta de la casa, que las pusimos modernas y de impacto, lo hicimos con Quality Construction. Pero si quieres pintar, tienes algún tema de electricidad, quieres hacer una piscina, quieres hacer un baño nuevo, lo que tú quieras. Incluso si quieres comenzar a construir tu casa desde cero, ahí tienes el número. Y si dices que lo viste acá en la casa de Maca, tienes el 10% de descuento. Lo que tú necesitas hacer en tu casa, ahí está Quality Construction. ¡Ay, qué maravilla! Para no tener que estar llamando por aquí, por allá. ¡Claro! Sí, ahí lo tienes todo. Ahí está todo. Ahí está todo. Así mismo, ahí lo tienes todo. Mira, están hablando de que ustedes dos están muy combinados. Sí, eso estaba mirando también. Eso estaba mirando también, pero... ¡Mi vida! Estamos muy al revés. Al revés, pero al revés. Tú rojo abajo y tu negro. Están combinadas con Grey Sangala. Oye, no me había dado cuenta. Señor, con Grey Sangala. Te juro que no me había dado cuenta. Grey Sangala, por supuesto, el pantalón, este pullover. Yo el vestido de la chaquita. Yo el pantalón. Es una maravilla. Voy a pararme para que lo vean. Miren este pantalón. Qué lindo está. Que es una belleza. Me encanta, sí. Miren esto. Es una belleza el pantalón. Súper cómodo. Y es de los anchones que a mí me encantan. De Grey Sangala. A mí me encanta la ropa. Ya hay ropa nueva. Siempre hay ropa nueva. Se acaba muy rápido. Llamen. Tienen el número de teléfono ahí. Si quieren hacer cualquier pregunta, la que quieran. 786-612-7637. O, si prefieres, ir al shopping totalmente renovado. Sí. Totalmente renovado el shopping donde está Grey Sangala, que es en la 72 avenida y la 48 calle del Southwest. Ahí hay maravillas para ti. Delgado, gruesa, alta, bajita. Lo que tú quieras. Para todos los gustos y para todos los colores. En Grey Sangala, seguro que sí. Y para todos los cuerpos. Bueno, dice José Torres, además, hablando, refiriéndose a los médicos. Además, desgraciadamente, no son los primeros que mueren. Han muerto en Venezuela, Angola. En Burkina Faso y en muchos lugares más. Exactamente. Dice Magali Corral, viva Cuba Libre. Me encanta y gracias por hacer todos los programas. Un programazo. Muchas gracias, patria, vida y libertad. Muchas gracias. Mira, por acá también dice, espérate que le estaba leyendo que se hizo Magali, Juana Sánchez, Dianely. Me encantan esos espejuelos. Muchas gracias, son de allí, de Vision World. Dice Xiomara Méndez Carmona. Buenas noches, familia. No se han dado cuenta que Ramoncito, pero Ramoncito es el único galán esta noche. ¿Qué pasa con los hombres del programa? Perdón, perdón, aunque usted no lo crea. Frente a cámara hay uno solo. Detrás de la cámara hay tres hombres más. Porque hoy no tenemos a Isel. Ahorita no llega la competencia. Hoy no está Isel, hoy está Albert en la cámara. ¡Hola, Albert! Y ahí atrás está Jean-Michel, por supuesto, y el tío Damián. Ahí están los galanes. Los galones, no, los galanes. Galanes, los galanes. Mira, ahí está, para bajitos, que además me encanta porque Jan y Martín hace un trabajo con niños y para niños hace muchísimos años. Así que si tú tienes un niño entre 4 y 18 años y quieres que reciban clases de actuación, no necesariamente para que sean actores, pero para que se relacionen con otros niños, para que mantengan el español. Y además de eso, con los mismos niños de las clases de actuación, después ellos montan obras de teatro. Pero además, en la página de Instagram de Para Bajitos, todos los fines de semana tienes opciones para tus hijos porque ellos te muestran la cartelera. Ahí tienes el número 786-800-6370. Ahí puedes llamar porque tu hijo la va a pasar súper bien. Van a aprender muchísimo y tú lo vas a agradecer. Bueno, dale like, dale like y comparte porque nuestros invitados... Están llegando y estaban parqueando. Ángela Vasallo también tiene espejuelos, de Vision World dice que son muy bonitos y buenos los espejuelos. Yo también fui. ¡Eso! ¡Eso, eso! Dice Yaima de Cuba, desde Las Vegas siempre los veo, los amo. ¡Besitos! Mira, Maite Santa María, buenas noches, saludos desde Cuba. Están bellas todas, por supuesto, incluyendo Ramoncito que le queda muy bien el azul. ¡Vaya, anda, Titi! ¡Como no soy bonito, te lo agradezco, Maka, muchas gracias! Belki, Belki Padilla dice, buenas noches para el familión de la Casa de Maca. Programazo con los hermanos Rentería. Me encanta la vibra y buenas energías que siempre hay en esa casa. Bendiciones, un fuerte abrazo, abrazo para todos. Muchas gracias. Mira, dice... Dice Siludis Marrero, son envidiosas de la juventud de Felito y dicen que es insoportable. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice Siludis López nos saluda desde California. ¡Besitos! ¡Un abrazo! Dice Dani, hola, buenas noches. ¿Cuándo van a hacer un programa con Jackie Ortega? Pues Jackie, una vez lo llamamos, pero estaba complicado y no pudo, pero lo vamos a retomar, porque Jackie Ortega tiene historias, pero... Él es la historia de la televisión. Así que sí, sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. ¡Llegaron! 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 Vengo por acá. ¡Han llegado los Rentería! ¡Fiecha! ¡Fiecha! Hola, me remití a los pingüinos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te encantas. Ay Lili. Siempre te amo. Eres la belleza. ¿Cómo estás frío? Sí. La belleza. Sí. La belleza. ¡Viva! 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 ¿Cómo estás madre? ¿Viva? Muy bien. Pero, pavero, porque no hay un buen estar. Llegaron la lintería, son de competencia. Adelante. Siéntese por acá. Alejandro, vamos para acá. Ahora, junto a las dos familias. Alejandro, vamos para acá. Lili en el medio, que es la dama. Siéntense acá. Tu voz en ese medio. Los dos varones, quiero decirte a tus hermanos. ¡Caballero! ¡Qué rico! Gracias. Mira. ¿Qué quieres tomar? Agüita, water, water. Agüita. Agua. ¿Qué persona es? ¿Y tú aquí dónde? Agua, agua. ¿Qué quieres tomar? ¿Tú tienes agua? ¿Cualquier cosa? Sí. Ahí hay vino y hay, creo que un vinito blanco. Yo tengo tanto frío que si tienes un poquitico de whisky te lo agradecería. No, no. No hay. No hay. Él es el dueño del vino. Allá abajo no hay. Hay vino. Ah, perdón, jugué a pensarlo. No, no. Él le dice así, pero todo el mundo sabe que es whisky. Es que tengo frío. Yo no, yo estoy feliz. Bueno, pero también estoy feliz de estar aquí abajo. Estar con frío, pero muy frío. Sí. Estar con frío, pero muy frío. Estar con frío aquí, o sea que dos veces feliz. Yo quisiera que Miami siempre fuera así. Ay, no, muy frío. Yo soy una persona con mucho calor interno. No. En serio, te lo juro. Estar con frío no sé. Oye, gracias por invitarme. Ay, Mauro. Mami, ayúdame con el agua de Mauricio. Ya sé qué. Porfa. A ver, a ver. Tío, allá abajo hay vino. Es mi vino. Hay ginebra. Oye, oye, a los manos, mami. Muchachos, ¿y cómo están ustedes? Cuenten. Aquí todo el mundo. Todo el mundo ya, todo el mundo diciendo los renterías, la familia rentería. Qué rico verlos a todos. Así que hay cuentos esta noche. Tenemos tres renterías al tiro. Sí. Tres al tiro. Está bueno. Emotes de aparición. No sabía. Ustedes tenían un hermano. ¿Qué más pequeños? Somos cinco. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Cinco. Cinco. Que hacemos teatros y cosas y magia e inventamos historias, nosotros tres. Pero realmente están otras dos mujeres. Hembras. Las dos mujeres, Laura y Patricia. Entonces son cinco hermanos. Y nueve matrimonios. ¿Cómo? De Pedro Rentería. Seguimos repitiendo. No me mire. No, yo no te mire. No me mire. Yo lo aplaudo. La realidad, la realidad es que a lo mejor hay gay. Y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Seamos oficiales. Reconocidos son cinco. De nueve matrimonios. De nueve matrimonios. No, por favor. Acuérdense bien. ¿Qué pasó por allá? Estaban una taza de cerveza en esa época. Espérame. 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 ¿Qué? Pero no, no, no. No, 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 no. Oye, pero el más bueno también es el mismo número de las monjas. De la, vamos a decir, ya que se ha dedicado al arte, Alejandro, que es el más pequeño. Ok. De esos cinco, los otros se han dedicado a otras cosas. Pero a, 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 lo que tiene que ver ya con la, el cine, las televisión, eso. El no. El no. Y yo, Alejandro, que es el más pequeño de los. De los reterías. Gracias. Alejandro es el más pequeño de cinco. De los cinco. Eso es correcto. Entre él y yo hay 22 años. Nooo. Yo soy el bebé de las familias. Ya. Yo sé que voy a explicar que van a ver otra gente por ahí. Exacto, exacto. ¡Ok! Eh. Nosotros acá con el tema de los matrimonios. En el caso de mi mamá y de mi tío. que hacen competencia y me mantienen como ocho matrimonios que se acuerden gracias firmados yo también son ocho también pero es una generación que cree en el amor y creía en el amor gracias gracias así siempre se casó un muerto de amor pero muerto de verdad y poemas y me rajó las venas y aquello era tremendo sin venas era un hombre bello precioso así que me imagino que tiene que haber acabado es muy difícil porque para él la situación ya se le planteaba algo así como tim marino cucaramacaratit para escoger porque realmente tenía mucha gente cada vez que llegaba a un espacio cualquiera mi amiguita muerta con mi papá todas querían tener ay presentame a tu mamá ay yo quiero estar con tu papá qué belleza qué lindo hermoso claro sí señor pero sí sí qué lindo no y lo que siempre me decía la mitad eso es con mi mamá las mujeres son para entretenernos papá pero es que todo ayúdala todo bueno tala fue la psique él empezó con una casa una casa grande y en la medida que se fue divorciando se chicano en serio como le gusta mentira la mitad es serio la mitad es en serio la mitad es en serio bueno eso se lo dejamos a que la gente se imagine cosas pero si no en la vida tiene que haber misterios exacto entonces tú eres el menor yo soy el más chiquitito de todos de los cinco yo soy un bebecito de los cinco y son solamente ustedes tres los que se dedican si están en el medio teatro y estoy nervioso no sé por qué a mi hermana la hora le gusta la fotografía también prácticamente pero ella no 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 ha querido no ha querido de hecho desde niña yo le decía que tú quieres ser cuando seas grande y me miraba así pero mi hermana tú tienes que querer ser algo cuando seas grande todo el mundo esa pregunta y un día eso así me miró y me dijo oye ya pues yo quería ser abogado médico sin lugar no sé qué especialista yo era de todo entonces era artista para haceros todos de todos los personajes o sea Lili que tú Lili tú fuiste la primera sí no no se trata no no se trata no se trata no es de sacar cuenta se trata que si tú dices que son 22 años de diferencia tu padre estuvo teniendo a pesar de ti te tuvo muy joven bueno tenía 24 imagínate y Mauro yo que nos llevamos 11 meses nada más únicamente sí casi somos gemelos ¿no? sí señor ella me pegiscaba cuando ya no venía me agarró y decía levántate yo voy a quedar mi hermana mi hermana hay que poner un disclaimer por favor nada pero bien siempre siempre gracias a Dios todos mis gustos lo ha determinado también Lili porque Lili se convirtió en Cuba en una figura impresionante primero con lo de para bailar Lili tenía una de verdad que para bailar fue un programa y ya después y ya hace todo el cine que hace Lili hace los sobrevivientes hace aquel desnudo que yo que casi me caía yo tenía que fajarme con la gente no mi hermana al final gracias a es decir hemos ido porque es la mayor y creo que todos todos nosotros tenemos una gran influencia de mi hermana en qué sentido mi hermana iba a buscar a los cinco hermanos los domingos y entre todos pero ella era la que se encargaba de eso iba a buscarlo a cada uno de nosotros para que para que estuviera eso sí me gustaba me gustaba mucho los domingos reunirlos a todos los hermanos entonces imagínate en Cuba con el Guagua vaya hasta allá recoge a uno que convencer a las mamás ay déjame al niño a ver a ver por cierto las mamás ustedes dos de la misma de la misma con quien le seguís la matemática es más fácil al revés ellos son los únicos el resto ya las otras dos en Brielle son de una mamá diferente bueno pero sacando cuenta con nueve matrimonios solamente tuvo que se sepa con cuatro 50-50 exacto está bien no está mal en Cuba no había mucho que hacer tú fuiste un hermano celoso con Lili a mí me mandaban a acelerar a mi hermana lo que pasa es que nos poníamos de acuerdo antes de ir a la casa y yo decía si está con Joseito mentira yo no llego a la fiesta a la cubana y después decía Lili tú estabas con Joseito no estaba mamá no estaba normal yo no pero es normal ay Dios mío ay Dios mío Mauricio espérate es normal que en esa época no él me iba él salía de la casa a buscarme a ver si yo estaba con Joseito y por el camino estaba con Jenny fecita mariquita verde si yo tenía mi vida que yo hacía fecita pero como esa cosa yo tenía mi vida que estaba perseguida mi hermana eso está bueno con una película muy activa muy activa pero siempre pero yo me llevaba nos pasaba que llegábamos a por ejemplo ese día yo no iba o uno de los dos no iba al colegio ay maestra sí he llegado tarde porque mi hermano yo sentado dentro mi hermano no ha venido ¿verdad? y me levantó el café me ha caído arriba y yo pasa Lili le dice ay maestra qué tal haces aquí me tiene un tremendo mentira yo estaba dentro del aula ay maestra pero era él en la facultad cuidábamos todo el tiempo y de hecho yo me acercé un año para acogerlo a él de hecho nos decían los maritos pompones para estar al lado se puede dar los pompones los maritos pompones para arriba ¿verdad? sí ¿cómo fue? que tú suspendiste yo suspendí un año para esperar a él y estar juntos en la misma en la misma para cuidarlo porque había que cuidarlo había que cuidarlo a él no y que también mira la gente no la gente no y la gente no lo cree pero los artistas trabajamos ¿trabajamos? los trabajamos ¿sabes? la gente dice no porque ah artista pero artista ¿qué cosa? la artista trabaja y cuando mi madre se iba a trabajar y mi papá también ¿quién se ocupaba? Lili de nosotros ¿y tú? porque ustedes se llevan 11 meses sí pero Lili la mamá los pollitos yo yo y tiene y tiene esa gestión de hecho en nuestro proyecto ella es la que veniza y lo hace muy bien es la que colina no por jalapola ni nada pero bueno tú sabes que yo considero a estas alturas de mi vida que el imperio del ego es la familia y en él jugamos todos múltiples papeles la hermana mayor el hermano más pequeño el papá la mamá los de esto lo otro y en esa realidad yo por muchos años asumí el rol de la hermana mayor pero un día mágico acá el más pequeño se me viene y me dice mi hermana ¿por qué tú no dejas de ser la hermana mayor? yo no pero es que imagínate yo llevo años jugando ese papel y dice sí deja de ser por lo menos con Mauricio la hermana mayor y gózatelo porque yo quería que fuera perfecto y es terrible para él eso es una ponderada por lo tanto por primera vez y en público yo le pido disculpas a mi hermano por haber querido ser la hermana mayor ya yo renuncio al papel de la hermana mayor porque sobre cumplí la situación la cuota por lo tanto se acabó la hermana mayor gracias gracias que pena Mauricio y esto es así Mauricio por favor cuando entre a la entrevista deja hablar a tu hermano yo no dije nada yo no dije eso no me eche mal no invento habla tú porque esto es lo mejor de todo ya yo no voy a decir más nada tú has sido así con Alejandro y con tus otras dos hermanas mentira así como con Mauricio no tanto me imagino que mucho menos pero aún así mi hermana me ha marcado la existencia pero claro no es en serio no me joda a la vez de los años pero mal o bien no sé me encanta a mi me encanta que yo sea como yo voy a decir mal o bien no no maravilloso la música por ejemplo en Cuba por favor cuando ve la música cuando todo el mundo está oye Simón oye Chico Walter Chico Walter si yo siempre estoy proponiendo tal cosa tal libro vamos a ver estas películas cinematicas claro es decir tener una hermana así es para mí un privilegio claro claro yo soy asustante Leo vieja que lo vamos a ver jodí un poquito pero eso es normal chiquete eco a mí no me jodí a mí no me jodí por la cantidad yo creo que eso a mí me encanta claro sí pero igual la diferencia de edad es bastante 22 años conchón sí señores bueno cuéntenme de ustedes cuéntenme de ustedes no 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 mira hay muchas personas en el chat tenemos mil personas conectadas y cuando dijimos bueno ya en el chat que ustedes venían que íbamos iban a contar muchísimas anécdotas todo el mundo empezó por favor queremos saberlo todo sobre todo las anécdotas de la familia porque ustedes nunca habían venido juntos no tú habías venido solo una vez y Lili se ha venido varias veces igual sola y Alejandro nunca había venido viene por primera vez y está juntos los tres qué bonito porque además de eso vamos a estar hablando en un ratico hay un corto donde Lili no dirige a nadie y dirige a Alejandro que yo dirijo ah que tú dices ah claro ah cuño se me pasó claro no y ahora mismo estamos ensayando y el que dirige es el guión a punto y él dice que no pero sí porque es que los dos somos ascendentes no pero tiene que también haber un director a ver tiene que haber por ejemplo una vez yo le dije a Lili cuántas cosas uno hace para vivir por qué las familias no nos unimos lo que están haciendo ustedes que es lo que hay que hacer o lo que siento que hay que hacer a jugar a jugar a jugar a jugar en tantas cosas y se olvida de la agencia de uno que es actuar que es que vamos a organizarnos si el otro se une el otro también porque uno no y al revés producir y eso también tiene que ver con eso bueno tú eres la que organiza eres el que es y yo no hago nada no me tú te llevas el premio tú te llevas el premio a la popularidad todo lo que tocabas decir tiene razón ahora mi cuchareta en eso yo no me sentía seguro yo he metido 20 años estudiando calladito ¿verdad? ustedes pertenecen a la elite de la poquita gente que pueden dedicar toda su vida a estudiar un craft ser artista un artesano por las situaciones que se hayan la gente que estuviera en la actuación de esa época es como una clase de millonario ¿entiendes? es como hay que saber cuando tú vas a jugar con ellos claro si no es un chaca le leo un mensaje uno que sea uno que sea eso es muy bonito y saber que cuando él mismo en esta película que hicimos eso lo hicimos en dos noches en dos más lugares eso fue papá nos organizamos pero era mística que queríamos hacerlo él sabe yo me entrego a él como director porque me conoce Mauricio por ahí no no vete para que no baja no joda es cómodo trabajar con alguien que te conoce y además porque por ejemplo yo conozco muchos directores yo conozco mucha gente pero no me siento cómodo ¿sabes lo que es? a veces hazme esto por aquí pero ¿por qué te hago eso? no ¿por qué lo digo yo? no ¿pero es un momento? y ¿dónde está el por qué lo hago? y ¿cómo es el resultado de todo lo demás? espérense un momento y lo bueno que tiene es eso que nos divertimos con Lili igual igual Lili le puso la hoja al corto y de verdad que agarró un power el cortico con la voz de Lili oye hijo de que voy a es decir porque estamos todos metidos en algo que queremos hacer y estamos jugando exacto ah que mira que nos premiaron el billete está llegando está llegando las cosas de espacio van despacio Mauricio demasiado simpático sí 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 no que mucho dinero no 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 la mística que lo hizo y lo hicimos con ganas de lo que vale es eso el momento mira Alejandro eso está muy rico pero si tú lo ves y no funciona una cagada cuando el público reacciona bien y los premios claro no y además no esta película se ha ganado cualquier cantidad de premios tiene un pedigree interesantísimo ya qué bueno ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Objetos de Deseo Objetos de Deseo Objetos de Deseo varios objetos para Deseo porque esto es un piloto para hacer una cosa entonces una serie es una película pero bueno larga bueno pero pero que probablemente ya tendrá que cambiar el nombre pero bueno pero de pronto estar por ejemplo en Atlanta y de pronto sentir que en la película la gente hace ¡ay! y lo mismo se está viendo la película una china que una japonesa que una americana que una alemana la primera vez que no todas mujeres bueno hombres también pero reaccionan reaccionan porque están metidos dentro del y lo que lo que fue fue un grupo que nos pusimos de acuerdo ahí estamos viendo el premio mejor actor pero por eso porque también me dejé llevar por el director también bueno que bien felicidades 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 antes de ir a la nos pusimos de acuerdo y dije nadie va a hablar mal de nadie aquí ¿eh? nadie no me saque la puerta sucia no va a espérate porque si han estado pendientes hemos tirado una cantidad de cosas ahí si a Mauricio cae en luces vamos que nos estamos en la casa y que nos vemos para trabajar para vernos para comer para dar un abrazo pero también para trabajar qué rico qué rico y ahora están montando otra cosa que va a ser más adelante por favor Mauricio cállate la boca ya si son mi papá ¿cuándo están juntos? en ese otro proyecto los tres vamos a actuar ay qué chévere pero dile por qué también bueno nada que de pronto me llamaron de Lawrence Massachusetts de una situación viste que bien me quedó y desde Lawrence Massachusetts y quieren hacernos un homenaje a los tres o sea realmente a la familia nos quieren en este caso las personas que tienen que ver con todo lo que es la alcaldía y allá quieren yo no entendí mucho pero me pareció interesante usted está seguro para nosotros estamos aquí nos quieren se le va la semana se va a dedicar al tema Cuba entonces como familia viva y no sé qué nosotros los reterías y en este caso les ama como un homenaje póstumo que cuando yo escuché ese nombre dije ay qué hacemos nosotros ahí y entonces nos quieren dar todo eso yo enseguida pensé en que me puedo no sé en donde empiezan a hacerte homenaje estás derechito para la tumba la diferencia es una cosa es la tumba y la otra cosa es la tumbadora entonces no hay que darle aquí no entonces allí sí de pronto entonces van a estar los tres actuando sí qué chévere y Mariana va a ir con nosotros también en esa delegación porque también ella hereda muchas cosas ¿cómo se llamaba la obra tres hábitos por cierto tres hábitos para un solo tres hábitos tres hábitos para un solo por eso si fuera un buen programa gracias ¿te acuerdas la camarógrafo? me dijo por chat que estaba hoy en otro y hablando de familias mira que un mensaje muy lindo que les quiero leer dice a Leisy Hernández los renterías son tan queridos y respetados como los veloz yo siempre he estado enamorado de todos ustedes bendiciones tenemos que hacer a conjunto y si la gente lo pide por algo cuando la gente dice bateador designado es lo mismo es lo mismo pero a ti es lo mismo y yo sigo hermano y en muchas ocasiones hermano y fachado éramos ladrones hicimos un montón de cosas es que ustedes también tienen su parecido claro el rubio el jubio te corta bien ya 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 tú te acuerdas de no se pongan no por nada tú te acuerdas de ay mi madre el avocate no mira lo hicimos en una cosa de esa de policial Éramos los dos hermanos, tú montabas bicicleta y nos robamos un cuadro de cuadros. Nos robamos de todo. ¿Cómo se llama esa serie? Después era mi noche, después. Sí, fue algo así, pero... Pero no fue ni noche, ¿no? No, no, no fue ni noche, fue otra cosa. Y... Un cómic, la gente la filma y calica. Y con esta, con Corina, le robábamos el cuadro a Corina, que estaba diciendo, mire, compañera, porque usted sabe que todo se tacó con los bigotes. Y después lo quitaba con los bigotes en el carro y digo, ¡ah! Correa ya. Hicimos también con mi mamá lo de Lenin. Sí. Cambié el carillon. Carillon. ¡Cuántas cosas! Y a ti, paralita, por Dios. Tu mamá la adora. ¿Ustedes nunca han trabajado con mi mamá? ¿Ninguno de ustedes no? No, no. ¿O te estábamos hablando? No, nunca. Nunca. Pero yo estaba enamorado de tu mamá cuando era jovencito. ¡Ahhh! El mejor sentido, el mejor. ¿Cuál es el mejor sentido? ¿Cuál es el mejor sentido? ¿Cuál es el mejor sentido? El mejor sentido. ¿Acomenta tu mamá? La admiración. La admiración. Y además, también se parecía mucho a mi madre, cuando era jovencita, decía, mira Cor дня. Vaya, que tenemos lo que le llaman una aventoderá. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí, es verdad! Y lo que hay que hacer algo, vamos a hacerlo, ¡Dale! Lo que hay es que ponernos para conseguir un buen productor y le metemos mano. ¿Vamos a hacerlo? Así mismo es. Mira, dice Vilma López. El programazo está vestido de pura belleza. Mis respetos para mis dos familias preferidas. Y para Dianely también. Yo soy fiel seguidora de todos. Gracias. Mira lo que dice Jaima de Cuba. Pablito, el hijo de Mauricio, es igualito a él. Físico y en talento también porque es un asco en la cámara. Pues sí. Y además se parecen en Pablo Mauricio. En movimiento. Que donde quiera estar, donde quiera. Y es astrólogo. Te amo mucho, Pablo. ¿También? Pablo Mauricio. Eres astrólogo. Qué bien. Y fotógrafo. Y fotógrafo es lo que está diciendo acá este seguidor. Ve acá, ustedes dos varones. ¿Qué tal entre ustedes? No maldades, no cosas de cuando niños. Sí, sí, sí. ¿O tú querías ser papás? No, aquí hay que ser, no, 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 no. Pues yo voy a ver el momento de que tú te sientes aquí. Sí, por favor. Y hagan los cuentos. Ven, qué cuentos. ¿No puede ser? Ahí, hija. Yo papá, a ver, ya lo que tú quieras. Pero a ver, qué cuento, imagínate tú. Yo, en serio, le decía el buque. ¿A quién? Porque me dejaba embarcado siempre. Yo le decía el buque. Te voy a buscar, pero no sé qué, mira, güey. Te voy a sacar para entrar como... Cuando era mucho maquito. No, 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 no. Ya, mira. Ya no lo debo embarcado. No, 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 no. Yo lo amo. Yo a él también. Si tú lo disfrutas de este buque. Yo lo amo. Yo lo amo. Si se lo contrario, no empiezo a golpear. No, no, mira, mira. Todo lo contrario. Cuando hay que hablar en serio, se habla en serio. Cuando hay que joder, se joder. ¿Por qué? Porque yo creo en él y él creen mismo. Pero con relación al arte, exacto, es diferente. Ahora, con relación al hermano, también lo vemos mucho. Pero ya yo tengo otra edad. Tú tienes cara de joderlo más a él que lo que él te jode. No, no, yo lo disfruto. Sí, pero que tú lo disfrutes no quiere decir lo contrario. No, pero es que no me gusta. Porque tengo una carita ahí. Pero de maldades, cosas que le pudo haber hecho. No, al revés. El problema que más me entretiene es que él cuenta cuenta. Él no me deja hacer nada. Porque todo me sabe mal. Y es verdad que yo no soy manita. Mi papá lo sabía hacer, yo no. Yo no, el zapato era su zapato. Yo lo único que sé hacer actualmente. Gente, que mi suegra era suegra. Mi suegra era suegra, yo no lo único que sé hacer actual. No sé hacer otra cosa. Fíjate cómo es. Le pongo un clavo en San Jorobao. Mauricio. Ustedes, él no, él tiene manitas de verdad. Él sabe todo. O sea, él se ha construido su casa a él. Y lo sabe hacer. A ver, yo admiro, coño, eso va así. ¿Tú no sabes cambiar un bombillo? Un clavito. Cosas específicas sí, caballero. Cosas sencillas. ¿Como las mujeres? Sí, pero dejan los gestos. Yo mismo en acá sé como las mujeres. Normal. Tiene un hombre hablado porque le resuelva la policía. Tiene un hombre hablado porque le resuelva la policía. ¿Se le fue el hombre? ¿Quién hace las cosas más fuertes? ¿Tu suegra, tu mujer? Las más fuertes lo hace el vecino. No, mentira. Mi mujer se me impactó. No, el primo tiene un familiar. También la familia. Ahora mismo estamos arreglando la parte de atrás de la sala. Después del cuento que has hecho, estamos, son mucha gente. Tú no estás haciendo nada. No, me dicen, pinta cuando el sato es terminado. Pinta. Es un trabajo específico. Él ayuda a cargar las cositas. Ayuda a cargar. Hago puentecitos. No, no, hay una realidad. Hay una realidad. Cuando nosotros nos reunimos toda la familia y Mauricio, por alguna razón, dice no voy, todos quedamos ahí. Porque de verdad es el alma. No, y todos somos simpáticos igual. Al revés, no es el yo. Lo que pasa es que a mí me hacen más caso porque soy más gordito. Pablo, tú tienes tremendo. ¿Bien? Bueno. No, tú eres lindo. Tú eres lindo. Todo el mundo, yo la guardo, no importa que nos ponga clavos. Hay que ver a la gente como son. Es verdad que me enseñó a poner clavos y todo. Y haces esto así, no sé qué, porque es verdad. Puse una pared en toda la casa. Una pared. Es muy preciosa. Pero yo nada. En toda la casa, cuando tú llegas, la única pared que si no lo hice, pasa de mí. Eso, pues sí. La madre de quien no sabe que yo tuve tu mala para completar ese mandalazo de nuevo. Pero al revés, no me dejes estar solo y es muy importante. Pero yo siento que ahora, después de grande, porque como la diferencia de edad es tan grande, es que ustedes se disfrutan más. Claro. ¡Claro! Hemos pasado por acá. No, no, de niño no. ¿No es verdad? De niño no. La diferencia de edad es tan grande. De niño hacíamos cosas. Yo me acuerdo que él de Venezuela estaba en Venezuela. Yo estaba otro día grabando. Lili también. ¿Qué hacíamos con Alejandro? Me tuve un estudio. Yo aprendí a manejar un casa. Me tuve un estudio. No, no, no. Me tuve un estudio. Porque tú viviste con ellos en Venezuela. Sí. Nosotros vivimos. Más o menos. Un tiempo. En Caracas, en Chahuaramo. Juntos, 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 juntos no. Pero sí. Pero coincidíamos bastante. Claro. Cuando más juntos, más juntos estuvimos fue cuando él nació. En la isla de la juventud haciendo servicio social. Pero yo tengo muchas memorias de en casa de ustedes todo el tiempo. Porque yo me ocupaba de irte a recoger. No, pero en Venezuela también, que ya era más grande. Yo quiero que él haga más cine. Y es una convocatoria a todas las personas que promover el arte cuesta mucho trabajo conseguir las cosas para hacer todas. Y está buenísima. Nos quedó buenísima. Nos quedó muy buena. Y nos muestran en sus cuadros. Un kilo que tenemos. En el festival. Ah, espérate, espérate. Está en el festival de Miami. Dame un 10. Permiso, profe. ¿Dónde vemos el corto? Mira, en el festival de Miami. Hay que esperar. Por ahora, por ahora. Hay que esperar. Nosotros lo pusimos, él lo puso Ramos, que ya había, y después lo volvimos a quitar, porque espera un momento no podemos regalar el trabajo. Claro, claro, claro. Mira ahí el pedacito, mira ahí está. Qué rico. Ahí está Alex. El otro actor, muy buen actor también. Cubano. Sería lindo que lo invitaran cuando pudiera. Y a Jorge Luis, no, ya. Ay, Jorge Luis. A Sanchez, no. Qué tipo de suborda. Es que fue escrito por Jorge. Por Jorge. A ver, el cuento. El cuento proviene, de hecho, lo que sea, Jorga. Yo nunca le hecha ese cuento a usted. Pero yo le he hecho eso. Bueno, me voy a asuntar. ¿De dónde vi? No, del... Yo vendí una película. Y cuando empezamos hablando de negociaciones de plata, me dio un pánico. Me cagué. Y dije, ay, Dios mío, yo tengo toda esa plata de responsabilidad. Regresa y la cago y se la hago mal. Y me dio pánico. Y se me ocurrió decir, poña, para. Estaba escribiendo la con Jorge. Le dije, ¿qué tienes tú escrito ahora mismo ya que podamos grabar? Y me dice, yo tengo esta historia que me encantaría, me encantaría que lo hiciera a tu hermano. Y de repente dice, ¿trabajar con mi hermano? No, por favor. Yo, no, no, una parte me dijo, yo me clase de olor de cabeza. No, y fue así. Y dije, nada más que al final. Espérate, 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 espérate. Es algo que es maravilloso. De repente me dio como una cosa y digo, sí, con mi hermano. Y él fue, buscó al actor. Entonces, realmente, mucho de lo que es esta historia es de él. O sea, él es, la historia... Yo después la cogí, le di cariñito y no sé qué, y no le di que ella coge, no sé qué. Pero la historia es de Jorge. Si van a hacer más cosas, hay que sacar ahora. Mira, una anécdota. Una anécdota, perdón. Y en cuanto también está Lily. Sí, pero es una llamada telefónica. Pero, por ejemplo, está más allá también. Porque, ¿qué pasa? A ver, yo digo, yo digo que soy el director. Pero, mentira. Yo tengo que pasar esa cosa por un filtro. Mi dirección es la gente que tengo al lado que saben. No, y otro director me hubo, te voy a explicar por qué me lo hubiera votado. Yo, te voy a explicar. No, además le dedicó la película a papi. No, y por qué. Yo terminé de hacer los dos cortos y yo caí una semana con una gripe porque el personaje se las trae. Es feo. Esta es una historia que se las trae. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿no? Y, bueno. Se enfermó. Me enfermé. Se enfermó. Empecé y dije, no, hasta este personaje es muy malo. Y me afeito el coco para quitarse el personaje. Para quitarse el personaje, que ya lo había hecho y no sé qué. Y dice Alejandro, faltan unos planos, Mauricio. Ay, mi amor. Por poquito, Alejandro, ahí sí, nada. Yo lo mismo en serie ese día. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué tú me haces eso? Y uno, Alejandro, pero si lo hiciste con millones en Venezuela y te pedaste lo mismo. A mí, que soy un come mierda, ¿cómo lo voy a hacer? Alejandro, perdóname, yo pensaba que habíamos terminado. O sea, cuando tú terminas, te dicen, rapelopa, tú casi ya, no, fin, mamá, ya. Pero como era una cosa así, era un juego, yo pensaba que sí, había quedado bien, pero dije, no. Pero para que tú veas, después él. En Chidalay hizo lo mismo. Después él, sí, sí, porque cuando me canso me mando a la mierda. Y lo que hace, lo obligó a él. Y eso, por eso es lo que también hay muy buena comunicación. Porque todo lo que sale mal, lo convertimos en algo bueno. Sí, sí. Y él lo tiene como director y como un talento. Él tiene el pedigree, lo tiene. Y el juego. Tiene. Y sabe jugar y lo sabe hacer y tiene talento para hacerlo. El juego del cine es resolver. Todo lo que hace. Exactamente. ¿Y cómo resolviste eso? Creó nuevos planos. Tiene que ver la política. Y creó otros planos. De hecho, de hecho, el... Y hizo más chírico, cosas más pequeñas. Otros planos interesantísimos que lo saca de su lugar de confort también y lo obligó a él a hacer otras cosas. Mauricio. Otra persona. Mauricio, eso no se hace. Eso no se hace. No, Mauricio, no, mamá. Pero tú hiciste eso, en Chiralá también. No, en Chiralá fue porque me fui del país. Fue por Ocarozo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba lo que hizo. Chiralá fue lo que yo estaba haciendo. Ay, no me llega. Me llega mi salida del país para... Por una serie de Venezuela, no sé qué. Y le dije al Héctor, no, que no sé qué. Dijo, brother, yo no puedo estar aquí con una dieta de agua con azúcar para ser una productora. Me están pagando 60 mil dólares en la baiana. Es un decir. Y me agarré un avión. Fue claro. Bueno, no lo agarré. Me lo agarraron. Porque, bueno, es una historia... Don Mauricio viajó de Cuba a Venezuela en primera clase. Para protagonizar una serie. Gracias a que Nimi lleva un video y le dicen, no, yo queremos a tu hermano en esta serie. Ellos se encantaron. Y además no me dejaban salir de Venezuela porque como era millonaria la serie y después nadie la vio. No, mentira, estuvo su... Estuvo su éxito. Pero, bueno, ¿sabes? Las novelas esas eran 420 capítulos para decir, te quiero, yo también. Bien, ya, mamá, ya la novela terminó. Ya. Entonces, ¿sabes? Es como ahora que todo es narcotráfico, narcotráfico, cuando sea grande voy a ser narcotráfico. No puede cambiar. No puede cambiar. La misma estirito. ¡Bum, bum, bum! Habla con los mismos comedores que yo me perdone. Ya han llamado aquí en la televisión a un actor cubano. No llaman a nadie. Y es un piquetico ahí. Después hay los latinos americanos. No, concha, somos cubanos, americanos, argentinos. venga, ponés el lío con los cubanos, ya me caí en la boca del minucio, lo denuncié, dice Maite Santamaría, vaya, vaya, bueno, vos somos solamente mexicanos, adoro a los mexicanos, cuidado, adoro a todos los actores, pero somos una sociedad grande de actores, no una suciedad, una sociedad, ya, 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 ya ¡Meutrón! ¡Meutrón! ¡Todo el mundo neutrón! Mauricio, dice Maite Santamaría. Mauricio siempre es y sigue siendo precioso, con todo respeto. Dile que vaya al doctor a la miopía. Yo tengo miedo, pero bueno, no, quiero mandarle un beso a mi esposa. Cuando se vuelve a la esposa, se está viendo el programa. Yo sé que pudiste venir porque trabaja mucho. Y es verdad que trabaja mucho, pero nada, te dedico al programa. Y a mi suegra. Y Mauricio pone los espejulos para hablar de ella. Ok, me tengo que poner serio. Dejar el amor, dejarlo serio. Mauricio, ya que has mencionado tanto a tu suegra, ¿cómo es tu relación con tu suegra? Esa es una relación... Respira, Mauricio. Nunca jugó ping-pong. Espera un momentito. Nunca jugó ping-pong. Espera un momentito, yo lo quiero mucho para que él hable respecto a eso. Que después nos cae. No, yo la quiero, yo la quiero. Me ha enseñado a cocinar para que tú... Yo sabía cocinar, pero no... ¿Tú solo sabías cocinar? Yo creo que... No, no. ¿Tú sabías cocinar? No. ¿Qué cocina? Yo he comido dos cosas que has cocinado tú. No, y si es pantosa. ¿Y qué? Así que... No, no, no. No, yo no. Ella me dice... No, porque es que vengo de la escuela de mi mamá que todo lo llevia. Todo lo llevia. En Cuba, todo lo llevia. Para cocinar, para sacarle más arrojito a la cosa. ¿No es? ¿No es? En la escuela de mi mamá... Todo lo llevia. Todo lo llevia. El arroz, el vidrio, todo el vidrio. Mi suegra me ha enseñado a cocinar... A noel. No. A freír. Hace unas croquetas maravillosas. ¿De verdad? A freír. A freír. Unos frijoles maravillosos. Y también... Los frijoles de tu suegra son espectaculares. Si tú no quieres a la familia de tu mujer, tú no quieres a tu mujer. Ah, ¿no? Ah, ¿no? ¿Quieres o no? ¿Quieres o no? No, y tiene una mujer espectacular. Al revés, tengo una persona maravillosa. Espectacular. Creo que por primera vez me han tomado en serio. Eso es muy importante. ¿En serio? Lo suficiente. Lo suficiente. Te amo, Mauricio. Muy, 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 muy linda Anaís. Sí. Una gran mujer y muy valiente. Está pasando por... Pasó por un momento muy difícil. Y sigue pasándolo, porque una madre nunca... Y es impresionante cómo esa mujer lleva la vida, la fuerza que tiene, la fortaleza. La humilación. A pesar de todo lo que ha estado pasando. Y todavía seguirá pasando. Que también de eso va el corto. El corto va de eso. Por una cosa que le ha pasado a ella personalmente. Que fue que le mataron a su hijo hace medio de año. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso que es el corto con esto. Pero es la agresividad que estamos viviendo. La violencia. La violencia tan bestial. Realmente, ya que tocan el tema, esa triste noticia salió por todas las redes sociales. Por todos los noticieros. Yo sé, bueno, porque soy mamá y tiene que estar pasando muy duro. Eso es una cosa que obviamente... Yo no sabía, en serio, le mataron a su hijo. A su hijo, si no. Muy joven también. 56 puñaladas. La amante con su... Con su... Su ex mujer y el amante. Mira, lo más importante de esto es, en este sentido, es darle la gracia a toda la gente que lo que quiere y todos queremos justicia. No lo podemos recuperar y él no va a poder recuperar. Exacto. Pero por lo menos que esos dos desgraciados estén presos. Así de sencillo. Y que se haga esa justicia. Y están presos. Es muy duro. Es una noticia terrible. Y ya lleva un año en esa situación y están esperando eso, el juicio, que no se va a celebrar hasta dentro de ellos. Un niño que era una belleza, un niño cirujano, un muchacho... Sí, 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 un muchacho de 35 años, muy joven además. Vino de muy pequeño de Cuba, a los tres años. Y bueno, y bárbaro su papá también. Que para él es el único hijo. Y ha sido muy duro, muy duro. Muy duro. Y la... Esta muchacha, este... La asesina, era su novia. Era su ex mujer. Su ex mujer. Estaban casados y todo. Con solo, por eso, si es mujer de tres años, como es todo, la madre... Ellos se casaron un poco a escondidas. La madre no le gustaba mucho, pero esa cosa ya que cuando un niño tiene 35 años, que ya no es un niño, que... Que salario. Tú le vas a decir, bueno, mi hijito, papá, papá, se nos va, se les va de la mano. Exacto. Y entonces, esa cosa de madre, ella nunca le cuadró la caja, como lo que llamamos. Y él se quiere separar, se separa y se va a vivir para casa de... para la casa donde estamos nosotros. Con ella, la madre le dice, no, a ti te ayudo, pero a ella no. Esa cosa de la madre, que sabe efectivamente. La intuición. Ella lo mató junto con el amante, lo esperaron, calcularon todo, hicieron todo. Y lo único que yo puedo decirle a ustedes es que no hay nada que uno pueda ni recrear como actor, ni hacer nada. Es algo innombrable, al revés, o innombrable esas personas. No, total. Es como si ella me dice, mi esposa me dice, yo no voy a ir a ningún psicólogo ni voy a tomar una pastilla, sencillamente porque no le voy a dar la satisfacción a esa asesina de echarnos a perder nuestra vida, la vida de ella y de la familia. Entonces tiene una fuerza, un interés que yo, de verdad, admiración, respeto. Y al revés, justicia, justicia. Y la justicia divina existe y la justicia también de la policía existe. Estamos en Estados Unidos, hasta allá también de... Si tiene que... Y sí, lo agarramos gracias también a que Lili, que conoce mucha gente del medio, llamaron a la televisión, llamaron a no sé qué, y enseguida le cayeron atrás y los cogieron. Y ahora estamos pidiendo, es decir, lo que ellos tienen encima es cadena perpetua o paredón, ¿no? No, 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 no. En principio, según lo que Ani me contó, es que en este caso la fiscal que está atendiendo el caso no quiere nada relacionado con la muerte, sino que paguen en vida el resto de su vida, esa semejante atrocidad. Ahora, el día 7 de mayo, todos los familiares tenemos que ir, porque ellos están pidiendo fianza. Pero claro que no. Claro que no. Como tú, fianza... Pallábamos todos. No, pero claro que no. No, no. Porque tú me mataste, vas a pedir fianza. Aquí te pudres en la cárcel. Y eso sí no me da gracia. Ahí sí me vuelvo... Y lo mejor en medio de todo, que le ha podido pasar a, yo lo sé, porque lo hemos hablado a Anaís, es tener a Mauricio al lado, porque Mauricio la hace reír mucho. Mauricio se pasa a la vida haciendo cuentos. O llorar, o llorar a veces. O llorar. Depende. No, pero bien, pero bien. Yo creo que esto ha sido lo más intenso que he visto a mi hermano en muchos años. Hace unos minuticos atrás, no, en serio. No, pero, pero de eso va también este corto. Cuando, cuando vean el corto, que yo sé que se lo vamos a pasar. Claro. Para que lo vean, independientemente de él, para que lo vean, ¿no? Le podemos dar el link ese. Un amiguito el link. Pero, bueno, las personas que están en el chat y quieren ver el corto es en el festival de Miami. A ver, a ver, a ver, sí. Mauricio, Ramoncito te está pidiendo. Boca, ¿no? Boca. Boca. Oye, espérate. Alejandro no ha tomado nada. El vino, ya. El vino, no, vino, no. Es que el whisky vino se fue. Ah, vino, no. Dice que, pero ¿quieres agua? No, no, ya se me quedó frío ya. Ah, pero este es un juguito. No. Estoy perfecto. No, 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 chicos, no, tranquilo. Bueno, ya, al revés. ¿Qué ha dicho? Bueno, pero al revés es que, ¿por qué está hablando del corto? Porque el corto se presenta del 5 al día 13. En uno de esos días todavía le han dado. En esos días se va a presentar el corto. En el festival de Miami. En el festival de Miami. Por verlo, pero en internet todavía no, porque, ¿qué es lo que pasa? Que es un cortometraje que es al mismo tiempo un short pilot program. O es para la idea de vender una historia. Porque es una película. Para hacer un largo. Exacto. Entonces, sacarlo o no, así, libre, todavía no sé si me va a comer ahí. Claro. O sea, no estoy muy silenciosa. ¿Incluso después del festival? Incluso después del festival. Ay, pero que abusado. Igual como está yendo a festivales, no es bueno tampoco ponerlo. Por ejemplo, mira, hoy yo lo mandé a San Sebastián. Y hoy me mandaron un email diciendo, desafortunadamente no puedes participar. Porque ya lo había puesto en otro año y no sabía eso. Y ese es un festival muy importante. Claro. Entonces, errores como estos he estado cometiendo por los últimos años y medio. Bueno, pero está bien con un corto para después no te pasa con la película. Con el largo, claro. Con el largo. Porque son lugares aquí, ¿no? Son lugares que te pueden ayudar bastante. Pero te descubrí una muy importante. No, es que nosotros no tenemos una, ¿cómo decirle? Nosotros no tenemos una... Pero dije que... No, pero espérate, espérate. ¿En serio tú querías a tu hija sentada de afuera? Mariana iba a estar ahí afuera. Yo no fui la que la sentía afuera. Te dije, siéntala acá. Mariana, besitos. Pero te puedo sentar ahí, Mariana. Mira, siéntate en la cocina. Siéntate en la cocina. Claro. Mira. Mariana, qué abusadora, ¿no? No, no, no. Mira, no, no, no. Mira, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mariana, es un pingüino. Dale un poquito de vino. Primero Mariana, después a Alejandro. Mira, Alejandro, vino. Sí, dale. Ok, sí. Mariana, dale. Por favor, gracias. Gracias, gracias. Ramón, gracias. Mariana, besitos. Mariana. Lili Abusador No me he hecho que la sobreprotegora ya no Porque estoy dejando también de ser la mamá sobreprotectora Estoy dejando de ser todo ya En cualquier momento me desaparezco Mira, justo eso mismo te iba a preguntar Si tú fuiste así con tus hermanos Con Mariana ¿Cómo ha sido? Mira No, yo estoy ahora renunciando A muchos tipos que he jugado hasta ahora Te lo juro Y de manera consciente Porque creo que ya es tiempo De dejar de cuidar todas las cosas Y cuidarme yo primero que todo Y priorizar eso Por encima de todas las cosas Y después, por supuesto Es mi naturaleza, no lo puedo evitar Pero ya está Mariana ya está grande Yo le dije Mauricio también Mauricio un día me dijo Mauricio un día me dijo Mi hermana Es que estoy cansado de que me sobreproteja Y de pronto me quedé así Y dije Sobre Pero Ah, entonces ya yo Me pasé Ya yo tengo Ya yo tengo cartas Ya yo sobreproteja Eso es innato a mi hermana Eso es Para mí no lo veo como nada malo Al revés Al revés Te ha salvado la orilla un montón No No Ya he salvado la orilla miles de veces Por eso no Todo lo contrario Yo lo que sí creo Que aquí Quieras o no Hay un referente que dice Hay muertos que luchan No Hay muertos que no lo son Y sin embargo lo están Porque alejándose van De su mejor tradición ¿Cuál es nuestra tradición? Somos artistas Tenemos que ejercitarlo Hoy en día hay 10.000 teléfonos 10.000 Tu propio marido acaba de hacer un corto Sí o no Buenísimo Eso me parece genial Ah Lilo Villaplano también Saluda a Lilo Que ha hecho cosas maravillosas también Pero Estamos aquí jugando un ping pong En silencio Todo el mundo Como una bodeguita Haciendo algo Y solitos Estamos solos Hay que hacer Y hay que seguir haciendo Mira Por favor atención Que un gran actor Nos está sirviendo No es cualquiera Gracias Como están actuando Como está la enseñanza Pero es que tú tienes una cara De una persona tan noble Eres Bueno Malísima Que pasa que mira Pasando por Blanca Si no me das No me das Para que tú veas No me das Esa persona sobreprotectora Maca ¿Tú no quieres vino? Yo no tomo ¿Tú no tomas? Yo no tomo alcohol ninguno Mira Es una escorpiona Mira Mauricio Una escorpiona Salud Salud Ascendente escorpión ¿Tú eres ascendente escorpión? Sí Tú da también Dos escorpiones Con un ascendente escorpión Mariana Plutón en la una Bueno que casi Como un ascendente escorpión Sí Entonces aquí hay una situación Agua profunda Gracias En otra La gente que quiere ver la película Yo sé que después del festival Puede haber una Puede haber una A ver director ¿Qué? Salud Chicos no Salud 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 Mauricio No le hagan meter el cuento Que no va a tener el cuento Él es altario Pero hay mucha gente Que si quiere verla De ventaja Claro Claro Que no tiene la culpa De este lío Justo hablando De los signos ¿Cómo llegan a ustedes? A la etología La numerología ¿Quién llega a ver? El tarot El tarot Él es el tarot Mami Tiraba las cartas españolas Dentro de la casa ¿Cómo decís? Para jugar Mi abuela Por parte del padre Era santera O sea Siempre en mi familia Ha habido alguna cosa Una deviación Ideológica Deviación ideológica Uno no puede hablar en serio Con este hombre A partir de ahí Ahora estás entendiendo Lo que te dije Sí, sí Completamente Toda la cosa Mariana también Le gusta mucho Déjalo Tiene una cosa natural Con eso Entonces por lo tanto Al final Ha estado como el adivinador Como el mago ese Un juego Como a través de un Tú siempre fuiste Astróloga en Cuba Bueno Yo estudié Yo empecé a estudiar Desde los 16 Astrología Forraba los libros Dos Le forraba los libros Pero nunca me había decidido A decir Soy astróloga Y eso lo conté aquí Hasta que ahora Hace poco tiempo Dije bueno Respeto mucho eso Dije bueno Ahora voy a empezar A hablar de astrología ¿Por qué no? Y a leer cartas astrales Y tal Y me gusta mucho Y yo sé que puede sonar Incluso a veces Insoportable estar Y tú que así no eres Y tú que no, no, no Pero es que Nada, es rico Porque te sirve para Trabajar Sobre todo Con uno mismo Porque es un juego De autoconocimiento Y me sirve también Me ha servido mucho Para escapar Y escapar ¿En qué sentido? Tú sabes que La mayoría de las veces Cuando nos reunimos Un grupo de gente Todo el mundo empieza A hablar mal de alguien Ah bueno Sacas el tema astrológico Y te vas por el izquierdo cuadro ¿Por el izquierdo cuadro? ¿Sabes? Coger el tiempo para eso Entonces yo prefiero Hacer esto que esto Prefiero hacerlo Constantemente Por eso me declaro No, y que además Sí, astróloga La hermano Sí Estás muy certera Porque de verdad Que la astrología Es una estrella Es matemática Y Lili siempre lo ha dicho No es que tú seas Sobre todo La carta astral Que es la que te dice realmente Cuando vino Diana Fuentes La cantante Con Diana Tan linda Qué linda niña Por tu madre Ellas No se conocían Y empezó Diana a conversar Y empezó Lili A decirle A decirle Y Diana Se quedó fascinada Por todas las cosas Que le dijo Lili Que eran totalmente Ciertas Ahora me pasa Antes no Antes todavía dudaba De mí misma Pero empecé un día A decir Lili ¿Por qué sigues dudando De ti? Me puse el techo Muy alto ¿No? A querer llegar A una realidad Hasta que de pronto Hago así Y lo que más me gusta Es que ahora puedo Aterrizar esa información Clara y directa Porque qué hago yo Diciéndote a ti No porque tienes Mercurio En Saturno Yo prefiero verlo Yo me guío Por lo que estoy viendo Y por ahí para allá Me gustan las proyecciones Más que las predicciones Proyectar es más interesante Y mientras más estudio Astrología Más me doy cuenta De que eso de Virgo Es muy general Para eso hay muy buenos Astrólogos Para eso hay astrólogos Pero en mi caso Me gusta ir más A lo particular Claro Es lo lógico Que es que cada persona Es diferente Completamente No nacimos a la misma hora El mismo día Tú sabes quienes nacimos No tienen el mismo astral Claro Prácticamente El mismo día Prácticamente El mismo día En el mismo Vamos Estábamos de cunero En cunero Adivina Yo estaba aquí En este cunero Y él estaba aquí En el otro cunero Patricio No Ay mi madre Verdad En el mismo lugar Prácticamente El mismo día Y somos completamente Diferentes Ahí te da Eso es un ejemplo Tenemos una inevitable Vamos a decir Empatía entre los dos Siempre Yo adoro Patroclo Lo amo profundamente Y hay cosas también Que tenemos en común Pero sin embargo Tuvimos destinos diferentes Exacto Entonces ahí te das cuenta Que la astrología Exacto Que además No generaliza Porque todo el mundo Tiene una historia distinta Exacto Todo es entretenido Y hay muchos canales Que se han mantenido Gracias a los astrólogos Nada más Y han comido mucha gente Pero yo Y cada cual Zapatero es su zapato Yo como astróloga Y me declaro como tal Considero que Tú sabes Que es más bonito hacer Vamos Me gusta más Sí claro Porque vas más A la información directa Y no la información general A la Que te puede funcionar En ese momento Claro O no Y tú dices Y esto Esto a mí no me Hay predicciones generales Con los planetas transpersonales O sea Plutón Es o no Mariana Es una situación Que tú puedes analizar Generalmente Que puede traernos Porque marca generación Claro Plutón está 30 años En un planeta 28 30 años En un mismo Arquetipo psicológico Que son los Los signos Y ahora entró en acuario ¿Qué significa eso? Y yo puedo estar hablando de eso En sentido general Pero después ¿Cómo se particulariza eso? Claro ¿Dónde te está cayendo a ti Por tránsito Ese Plutón Claro ¿Y qué te va a hacer a ti En qué casa En qué zona de tu vida Únicamente a ti Y así Vas jugando con eso ¿Me entiendes? Es muy lindo A ver Parece genial Eh ¿Tú sabes? No sé Claro Claro Entonces tú eres Lastóloga Y Mauricio es Tarotista Tarotista A ver Lo mío fue Ahora va a ser el chiste de eso Pero no Me ha quedado muy bien Pero es un chiste Pero no así No Yo llego a Venezuela Oye para allá Llego Me voy de Venezuela Para España Mi papá estaba en España Y da la casualidad Que yo había votado El pasaporte cubano Porque no te sirve Ni para qué Pasapena Pasapena Pasaporte Yo no soy un cuñón Yo soy cubano Y de pronto Pierde el pasaporte cubano Y entró Como venezolano A España Y en aquel momento Estaba zapatero No me acuerdo Que estaba Y de pronto Mi papá me dice Bueno Mauricio ¿No trajiste? Me dijo No Usted es pasaporte Me dice mi papá Porque mi papá Hacía una fiesta Me hacía así Ok Me dejó de hablar Como 15 días De puñón Papá Papá Que malo tiene Que no traje No, no Porque ahora Sin papeles Dijo Bueno ahora Como hago yo Sin papeles En España Indocumentados Emigrantes Y de pronto Me hago así Prendo el canal De la televisión Por la mañana El canal La gente Tira el tarot Y por la noche Es porno Una cosa muy fuerte Y yo cuyo Tú estás fuerte En España Por la mañana El tarot O por la noche Porno Y dije bueno Porno no No voy a servir Para eso El susto Que pasa La gente Va a ser muy grande Entonces Me decidí Por el tarot Y dije Espera Que yo tengo Que inventarme Algo Para poder Resultar Mi papá Me dice Mauricio Ah Vuela Vuela Porque no tienes Cómo pagar El mes De la casa Papá Y voy a conseguir Trabajo Tranquilo Y al revés Me voy para Málaga Y llego a Málaga Y me dice una mujer Vístete que ya tienes Trabajo Vas a ganar Tanto Tanto En un programa De tarot Resulta que Ni yo me he aprendido El tarot De una manera En un papel En un papel Frente a la gente Y hablando por teléfono Dígame tres Números Uno Vendido Pa Pa Yo tengo como Cinco novios Porque las mujeres Por ejemplo Te llaman por teléfono Y lo que no le cuentan A nadie Te lo cuentan a ti Ya después Me lo fui agarrando Muy en serio Del 1 al 22 Muy en serio Muy en serio Muy en 2 Y bueno Tan en serio Que lo dejé Pero No, no Mentira No lo ha dejado Para nada Para nada No lo dejé Pero ¿No trajiste las cartas hoy? No, no, no No, por favor Bueno Me dicen que me voy a dejar Hablar a nadie Que en la película Que es que tiene que hablar Y voy a traer las cartas No No Mauricio Al final del programa Te lo cogiste para ti solo No, yo estoy muy bien No, no Mauro Así que tiene que ser Así es Pero la historia Entonces Entonces Pidele Pidele Mira, es interesante Pidele De un número De un número Mauricio Mauricio dale Mauricio 11 No después voy yo 11 11 Dale Mauricio Si no dijiste Del 1 al 22 Son 3 números Son 3 Son 3 Descruza Descruza ¡Oh Dios! Ahí va Pero para pasarla bien Es para pasarla bien Dale, dale 2 11 23 22 21 2 11 2 11 21 21 2 Estás estudiando algo Quieres sacar alguna licencia de algo El 2 habla de tu mamá De tu papá De tu mamá De tu abuelita Algo materno Que debes estudiar Si quieres escribir un libro Escríbelo Algo Ese es el 2 La sacerdotisa El otro es El 11 La fuerza Y el otro El 21 Algo Estás tramando Para hacer Pero fuera de aquí De Miami Hacia otro lugar Hacia otra Hacia algo Que vas a Aprenderte O algo Te van a plantear Con relación Hacia otro lugar Guau Así es No sé No lo sabes Está por llegar Y si no Qué ilusión No pero Mauricio en serio No pero te hablo en serio Son tres números No 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 Pero te digo Después tú te pusiste Y profundizaste Con este Pero tú lo comiste Desde el principio El relajamiento Pero tú lo tienes Muy en serio Yo lo tengo Muy en serio Pero a ver Yo lo tengo Tan en serio Porque he visto Tanto el juego Porque la numerología Es una cosa Muy seria Pero no hay que Tomárselo Tan a pecho Tan a pecho La leche Pero no El pecho Tocó el pecho Ay Lili Qué personal Lili te mira Tu ganas de retomar La hermana mayor Es de Mauricio Por favor Pero es muy bonito Ya te entiendo Lili Porque tú Mira a ti yo te dije Yo quiero Yo quiero A ti yo te dije Una cosa Lo más bonita Y a veces que te veo Viajando Que me dices Estoy aquí Estoy ahí Tienes que viajar Salir Yo quiero Tres, cinco y diez Tres, cinco y diez La emperatriz El cinco La emperatriz Es que tú eres la emperatriz Es una persona Que sabe lo que Lo que no quiere Por lo tanto Lo que quiere Se manifiesta Porque como no sabe Lo que no quiere Está bonito ya Está bonito Me lo aprendí en memoria Esa es la emperatriz El otro es El tres El tres El otro El cinco Cinco por destino Tú Una hembra En tu vida Tú puedes tener hijos ¿No? Yo tengo un varón Vale, viene la hembra ¿Viste? Bueno, ya tú sabes Cuando salga la niña En tres días Tres días Tres semanas Tres meses Viene el camino Una niña De lo más linda Dios mío Y espérate Niña ¿Y el veintiuno? No, el veintiuno no El diez La rueda de la fortuna Wow Y a Michelle Y a Michelle Hay que bajar más Es que Charles Hola Venderme Periquito Pero hay que No, mentira Pero bien Dice que Dice el nacimiento De algo que se gesta Muy bueno Y que también Tú Tú también eres una niña Muy pequeñita Y por eso te quieres También Porque no dejes Nunca de ser niña Viste ya Que no pueda madurar Y le pides A pobre Celito Que madure Así es como me gusta Verdecita Así es como me gusta Verdecita Verde 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 La rueda de la fortuna Significa eso Significa Todo lo que se gesta Se gesta bien Y es muy buena onda No hay al revés El día de mañana También Tú tienes que seguir Tu carrera como actriz ¿Verdad? Ajá A lo mejor Te llaman para algo Donde No es de esta época Sino de otra época Donde en esa En esa En esa serie En esa novela Tienes una niña Guau Guau No es por ahí Pero es por otro lado Pero yo sí veo Que es por ahí Que ustedes quieren Esa niña Y va a venir Sí Va a venir Normal Normal Para el público Un poquito ¿Sabes? El público Se cerra la puerta Un ratico Vamos ahí Y después Ah Salida Pero ¿Y por qué más En ese sentido? Porque es quien La sacerdotiza La sacerdotiza La emperatriz No la sacerdotiza Ella es hijo De la emperatriz Ah la emperatriz ¿Quién es de signo Tauro, Capricornio, Virgo? No Bueno a lo mejor Esa niña viene De ese signo Muy interesante Yo no digo A ver El tarot Yo no digo las cosas Para acertar La digo para Porque es lo que dice Es como si agarran Una storyboard Una cartita Si lo sé hacer yo Yo te enseño Ahora mismo Y ustedes los enseño Me llaman por teléfono Y yo cobro Y todo eso Y entonces Pero es fácil Si lo sé yo Es fácil Y el otro número El 21 El 21 El 21 fue yo El arro de la fortuna Significa Guarda pan para mayo Amaloja para tu cabello Cuando estés arriba Pien siempre Que vas a estar abajo Y cuando estás abajo Tranquila Baja para arriba Yo he estado abajo Muchas veces Me dicen el cocho El cocho No, él está prestado Ya, ya le está prestado Todos estamos prestados Pero él No, pero Es una manera muy Es decir Es una manera muy Yo veo Yo veo Todas esas mancias De una manera Es como la sala En una casa Donde todo el mundo Está comiendo Y está bebiendo Y pasándosela bien ¿Por qué? Porque en España Es así Cuando tú llegas a España Que yo Bendito sean los españoles Porque me encanta De ahí venimos Todos nosotros Dios mío No hace falta Es decir No es más feliz El que más tiene Sino el que menos necesita Es una propaganda De Ikea Pero es interesante Eso es Ikea Es de Ikea Yo le digo Yo me profundo Ikea O vas a amar Un mueble Del carajo Pero es eso Tengo una duda ¿Eso es de Ikea De verdad? De verdad Claro que no Chica Pero Claro que no es Ikea Es lógico Eso le pega No sé Eso no le pega El Kia Al marketing Pero para nada Es un momento De ella ahora mismo Pero no Pero allá De una manera No es tan complicado Yo te lo digo Mira Mira Hay que ponerse Solemme Para entonces Ahora ¿Puedo echar el cuento De la Marta? Es verdad No es que necesitar Tanto El que necesite Tanto Es el Estamos en el patio En casa de Lili Hace en Corraquivo Y mi hermano Acaba de llegar De España Y él está así Con su malta Y frutando Y dice No Tenía como 10 años Que no tomaba malta Que no tomaba malta Malta Pero apagaban Un éxtasis total Y yo digo Mauricio En España no hay malta Y me dice No, no, no Para nada Mauricio En España no hay malta Lo que era difícil De conseguir en España Es aguacate Y ahora viene el aguacate Porque eso es un personaje Que él trae Ah, cuenta El que terminó la malta No, que claro Claro Pero ya Que caga el malta Que me toque Me toque No Es lo que es muy bonito Le diste el día del aguacate El español no se va A las 6 de la mañana Claro que no El español no me está agitando No, ahí mismo Yo también A mí no Yo no necesito ganar tanto Si necesito Ya le paga dinero Para entonces Un ser La vaina El sueño americano Todos los días No, no Con eso no quiero decir nada Me encanta Estados Unidos Me encanta decir Pero es verdad Anticomunista Pero Coño, chica Si la sientica La sientica La sientica La sientica Está buena El invento La sientica Está buena El otro día Me dice El otro día Me dice Mi suegra Ay maurice Me dice Te nunca trabajas No me lo dijo así Lo dijo muy fina Muy fina Gracias Y yo Sí, yo he trabajado Pero el problema está Que lo que uno quiere Le cuesta trabajo Trabajar Porque aquí hay que Morder el cordobano Pero es muy interesante Es muy interesante Y todos estos años Tú no has dejado De tirar el tarot No, no, no Y te has perfeccionado Como Lili Como el otro gobierno Los años Porque es así A mí me busca Mucha gente Pero también pasa lo siguiente Llega un momento En que todos los problemas De la gente Lo recibes tú Esa energía Tú sabes Cuando tú te metes 300 minutos hablando Yo ya no Porque llevo mucho tiempo Que no lo hago Lo hago entre las amistades Pero cuando tú arrancas A trabajar Que sabes Que en un mes Llevas Si te pagan 79 céntimos El minuto es euro Tú estás hablando No, tú eres matemática Eso no es tu fortuna ¿Sabes? No, no No hagas matemática No Pero Pero Matemática Enteras de cuántas cosas Hay de las personas De ahí tú sacas Para hacer No una película Una serie No, de todas La verdad Pero también Las personas Prefieren Decirle a un desconocido Oye Me acosté Con el hermano De tu mujer Y no se lo dicen A nadie Te lo dicen Entonces tú tienes Que decirle Síguete acostándome A la mentira Pero fue más Tremendo lío Ahí Porque entonces Se declara La gente Sus cosas Más privadas Y sin duda Es una manera También De escapar De la realidad Y es muy bonito Y es muy bonito Que le pas Que me parece Muy bonito Que tú Hayas escuchado Tantas historias Con una persona Que haga Lo que haces tú Que tenga la capacidad De escuchar A tanta gente Con tan diferentes Vidas Con tan diferentes Situaciones Eso es una maravilla Mauricio Y sobre todo Gracias Pero sobre todo Y te lo Gracias Porque Sobre todo Yo trato siempre Siempre De algo positivo Claro A ver La gente dice Ay porque tengo miedo No Tenle miedo A un señor Iba a decir Para ti A un señor Que viene en un palo Un oso Un animal Pero no te tengas miedo A eso La numerología Es algo maravilloso Claro Por ejemplo El Coto El ex marido De mi mujer Es numerológico Ah si Es un monstruo Es muy bueno Muy bueno Pero muy bueno De verdad Claro No se dedica Al tarot Se dedica A hacer una ecuación Es decir Todo es matemática Todo es número Que pasa Tú en España Llegas y dices Por favor Gracias El vinito Oye quédate Tú tiras cartas Espérate Y la mesa Se te llena de gente Ya dice el pan El pan El chorizo Y el jamón Y ya Y te vas para tu casa Y es otra vida Yo me vine para acá Porque me llamaron Para hacer Cosas Aquí No Quise venir a ver a mis hermanos Y después me quedé Porque también en España Es muy difícil Está duro Está duro Bueno hablemos del trabajo Miren En un momentico Vamos a estar Vamos a averiguar Realmente Cuántos se conocen Los tres hermanos Así que Dale like Dale like Y comparte En un momentico Vamos a estar Vamos a estar jugando A ver cuántos Cuántos se conocen Y ahora Mi mamá Y mi tío Pues les van a regalar Esos poemas Que tanto les gusta A ustedes Y a nosotros también A ver Bueno Dice Las luces Con sus estrellos De aquella calle desierta Hicieron que fuera cierta Esa medalla En tu cuello Era viril Tu mirada Y a la vez Era tan calma Que pude tocarte El alma Como si yo fuera un hada Y me dijiste No tiembles No puede pasarte nada Por una simple mirada Y yo Con tantos diciembres A la lope de caballo Mirvió la sangre Y las venas Y era la luna Tan llena Y tú Con tan pocos mayos Sentí el calor De tu mano En su juvenil alarde ¿Por qué has llegado Tan tarde? ¿Por qué llegué Tan temprano? Y aunque te pienso Lo callo Para que no te me siembres Pues yo Con tantos diciembres Y tú Con tan pocos mayos Abandonaba su dolor Un día Mira eso Qué bien Se me acaba de olvidar La poesía No, no Tranquilo Para que te acuerdes De mí toda la vida Y yo quemé En tu incensario Tu perfume De ayer Y te enseñé A vivir Una pasión Hunda Y sentida Y a vivir Otras cosas De ignorado dolor Fue para ti Paloma Cabirán Cabirán Los locos excesos Que yo no te haya dicho Ni tú sepas Por mí Y dos Y dos Gracias 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 Madera 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 Mauricio ¿Te sabes algún poema? O tú lees ¿Te hago un poema? Yo me hice unos cuantos Pero Mauricio Qué bueno diciendo Y tú también Alejandro Alejandro escribe poesía No, no, no Me encanta Yo tengo mucha curiosidad Sobre los dos poemas Que se acaban de leer ¿Qué? ¿Son de ustedes? No, no, no No El mío es de Marcia Antuña Le iba a empezar a preguntar cosas Marcia Antuña Hilarión Cabrisa Ah Iba a decir lo mío Pero como lo he dicho Varios veces No quiero Pero Dale tío Ay Dios mío A la puerta de mi aldea Llegó tu palabra un día Como un soplo en la vejilla Como un golpe de agua fresca Allá por el mediodía Tropezamos la mirada ¿Recuerdas? Yo pensé que Que lo sabía todo Pero no sabía nada Buscate un árbol frondoso Dijiste por el sábado de la izquierda Lleva contigo una estera Y espera la luna llena Para que me veas bajar De la cresta de la Roma No encontré el árbol frondoso Tampoco llevé la estera Pero allá la luna llena Me alumbró con sus estrellas Mujer Que llevas contigo La ternura de una sombra Que en noches de En noches de luna llena Sudas la noche La La ternura de una sombra Que en noches de luna llena Sudas la luna y la noche Mujer Dame tu palabra mayor A cada momento Dame tu música entera Que Que no se escuche el silencio Que si no llevé la estera Ni encontré el árbol frondoso Te traje mi madrugada Para que la sudes toda Y apretado con un abrazo Subarnos la luna entera Uy, qué lindo Bravo Bravo Yo les voy a regalar un poema Que escribió mi tía Edith Ya que estamos hablando de la familia La Edith Llerena La hermana de mi mamá Dice La única verdad Es el vacío La ausencia de la cosa Es el dolor La meta superior Es comprender El cósmico vacío Y apenas Si rozar las cosas Ay, qué lindo Aquí estamos hablando De hacer el amor Que eso está maravilloso Esto es un poco más sublime Es más complicado Yo me quedo con la verdad Vamos a hacer el amor Vamos a hacer el amor Mira Vamos a exprimir la luna Dale like Dale like Y comparte Porque en un momentico Ya vamos a estar jugando A ver cuánto se conocen Los tres hermanos Pero ahora Quiero recomendarte El Retiro Medical Center Que es la clínica De la familia Ahí tienes el número 786-755-2897 Si estás por hacer la residencia Y necesitas el chequeo Ahí puedes llamar Porque por solo 200 dólares Puedes obtenerlo Igual las personas Que están llegando Con el parol humanitario Que necesitan Vacuna Chequeo médico También pueden llamar Al 786-755-2897 Ahí te pueden ayudar Y además Aceptan todo tipo De seguros médicos Ahí está El Retiro Medical Center La clínica De la familia Qué bonito Qué bonito Como a mí me encanta Me fascina Y creo mucho en ella Porque es una persona Que cuida De tu salud De hecho Su oficina Se ocupa Del cuidado De tu salud South Florida Preventive Care Esa es nuestra Queridísima doctora Daisy Prieto Qué linda Nuestra doctora Que pone esos sueros Hace mucho tiempo Cuando todavía No era en moda En Miami La doctora Daisy Pone esos sueros De vitaminas, minerales Más glutatión Que es el poderoso Antioxidante El más poderoso Que existe Ella te lo pone Ahí junto con el suero También tiene terapias Con el ozono Lo inyecta Directamente En las articulaciones Te lo pone En suero También Tiene la terapia De hormonas Bioidénticas Tiene planes Para pérdida De peso O sea Es una doctora A la que yo respeto Y confío mucho Y yo te la recomiendo 100% Con los ojos cerrados Ahí tienes el número 954-342-9822 Nuestra queridísima Daisy Prieto Ay Daisy Si yo quiero Me encanta Tienes que ir Daisy por favor Tienes que ir Sí Tenemos que ponernos De acuerdo Para ir todas Mira También quiero Recomendarte Porque si quieres Poner Una cerca nueva O toldos En tu patio O quieres hacer Una terraza Moderna De aluminio Ahí tienes A K&M Ahí tienes El número 786-287-7249 Los puedes llamar Porque puedes hacer Tu terraza De aluminio moderna Puedes cambiar Puedes cambiar Las cercas Yo voy para allá Porque mis cercas Están destruidas Mamá Vamos a ver Si tenemos un poco De vergüenza En esta casa Si tienes las cercas De madera A punto de destrucción Y necesito llamarlos Urgentemente Esto Saben que yo Soy totalmente sincera Mis cercas de madera Las tengo que cambiar Por las cercas De K&M Y lo tengo que hacer ya Así que tú también Puedes llamar Ahora mismo Como voy a hacer yo 786-287-7249 Dilelo Viste acá Bueno Hay un lugar Que cuando yo lo descubrí Ya No En serio Que es mi lugar Favorito Para comer en Miami Y ese es Kamikoy Ay Dios mío Tú recuerdas La primera vez Que fuiste Yo recuerdo La primera La segunda La tercera La cuarta De tantas veces Que he ido Es Una Es comida Peruana Y comida fusión Con la comida japonesa Es espectacular El chef Es de los mejores chefs Es el chef privado De Don Francisco Además Y cocina Que es lo más grande De la vida Me gusta mucho Kamikoy Kamikoy está En la 137 avenida Y Miller En ese shopping grande Ahí está Kamikoy Hay un gimnasio El A-Fitness Antes de llegar al gimnasio Te queda el restaurante No tienes que llegar atrás Al gimnasio Ahí está el restaurante Pero además Tienes shows Con nuestros artistas cubanos Caballeros Son tanta la gente Que hay aquí Que canta Y que canta tan lindo Los músicos excelentes Que tenemos Y ellos Los tienen allí también En Kamikoy Tú entras a su Instagram Y ahí te vas a enterar De todas las cosas Que van a pasar El fin de semana Se pasa genial Genial Porque además Esa excelente comida Con una combinación De fin de semana De O Ruperto O una cantante Como Indira O el Divo O Alfredito Rodríguez Que ya ha estado por ahí también Eso es una maravilla Claudia Celina Viene Claudia Celina Ramonín Ramonín también Viste Te lo estoy diciendo Kamikoy es el lugar Olvídate de eso Olvídate Bueno y yo por acá También quiero Recomendarles a Miami Supreme Home Service Que además Hacen un trabajo Hermoso Con los niños Porque Si tu hijo O tu adolescente Tiene un diagnóstico De autismo Tiene Retraso Verbal Allí puedes llamar Ahí tienes el número 305-909-4872 Porque además Ellos Hacen una combinación De las terapias Con arte Y música Y por supuesto Que eso ayuda mucho A los niños incluso Tienen una terapia De cortesía Donde la familia Puede participar En esta terapia Y así tu ves Obviamente Como tu hijo Puede reaccionar A la terapia Ahí está 305-909-4872 Cualquier duda Que tengas Incluyendo Seguros médicos Cualquier pregunta Ahí está Miami Supreme Home Services Que buenos son también Que buenos son Si señor Hacen un trabajo Le voy a recomendarles La clica Por supuesto Fiel Wellness Health Con su cámara Hiperbárica Que ella es mía Es de varias personas Por aquí Mañana tengo turno Mañana tengo turno Y voy con ella Y yo se las Y yo se las Estuvo el jueves Y yo se las estoy Recomendando Porque de verdad Que los beneficios Que nos trae Esa cámara hiperbárica La lista Siempre se los digo Es muy larga Pero miren A ver Que les comento Aumenta la oxigenación En los tejidos Incluso En los dañados Efectos Antiinflamatorios A partir De la Vasoconstricción Acelera Los tiempos De cicatrización De las heridas Son Son muchos Vaya Porque además Los beneficios Pero además Puedes entrar A la cámara Hiperbárica Hay muchas Las muchachitas Allí Si están Tanto tuyo Siempre Entras con tu Teléfono Puedes llamar Puedes conversar Y los beneficios De verdad Que te lo sientes Hay medicina general También Además Hay varias Hay otras Hay otras Y tienen una cosa Muy interesante El TMS Que es la Estimulación Magnética Transcranial Miren Yo quisiera Que ustedes pudieran Ver A ver Aquí está Ahí ven El cerebro Aquí Ese está Depresivo Este cerebro Después de la Estimulación Magnética Miren ese cerebro Funcionando A todo Trenco Y no es Invasiva No es invasiva Para nada Es increíble De verdad Y no Si Los seguros 21 21 41 Sao West Primera Strip En la pequeña Habana Los seguros Están El Oscar Solís Medicare Medicare Y Medicaid Y si dices Llamando allí El teléfono Que está en pantalla Que lo viste aquí En la casa de Maca Pues tienes hasta Un 20% De descuento Vale Que bien Entonces hablando De seguro También quiero hablar De Insura Life Insura Life Es una compañía De seguros Que Busca los mejores Beneficios Para usted Además De los De que tiene Están especializados En Obamacare Medicare Medicaid Dental Visión Y lo mejor Que tiene Es que tiene Agentes En todo el país En todo el país Tiene gente Y usted puede llamar A cualquier hora A ese teléfono Que va a ver en pantalla Que ahorita Me lo van a decir Porque a mí Se me olvidan No, pero el teléfono Hay que prenderse La memoria No te preocupes 866-488-8495 Si usted es un agente De seguro Que está buscando Nuevas puertas Que se abran Pues llame también Llame también Que sería un gusto Tremendo tenerlo A usted Como de la familia De Insura Life Llámenos A cualquier hora Estamos Desde Desde ahí abajo En Hawái Hasta allá arriba En Alaska Todos Los estados De la Unión Así que Insura Life No lo olvides Llámenos ¡Eso tío! ¡Eso tío! ¡Eso tío! Vayan a la cámara Y pues va Y caballeros Se la van a sentir Súper bien De verdad No, no, no Yo creo que soy en serio ¿No? Claro que soy en serio Pero muy en serio Muy en serio No, no, no No, no es en serio ¿Cuántos valen En meterse? No, no Tú llamas allá Llamas Y le dices que lo viste Pero no es caro Tienes un 20% de descuento De verdad que sí Sí Y está muy bien Bueno El que menos se ha dado Soy yo Ya todo el mundo Me pasó ya Sí, sí Bueno Estoy por acá En el cuántos se conocen Con los hermanos Y Vamos a hacerlo así La primera Ok Todo el mundo Tiene que responder Para ver si Las respuestas Coinciden Estas dos preguntas Que voy a hacer ahora Son en base A Lili Pero Lili también Tiene que responder Ok No se pueden fiar No te exigen No, no me explico Ok No, tú Tú, Ale Espírate Una Ok Una virtud Y un defecto De Lili Escribe tú también Tú tienes que responder Para ver si Lo pongo aquí Mi defecto Ajá Ok Voy La virtud para mereche Es defecto para mereche Tal cual Es mejor Ay Dios mío Qué virtud tengo yo Porque defecto Tengo mucho Ay no Me vayas a hacer eso Cuidado Cuidado Una virtud Una virtud Y un defecto A ver si las respuestas coinciden Todavía Ay esa pregunta es muy pesada ¿Verdad? A ti te gusta la tuya ¿Verdad? A ti te gusta tu pregunta No, no Tú vas a hacer La tuya Cuando yo termine Esto aquí ¿Verdad? Sí Espérate Que falta Lili Ay no No Dale 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 Bueno A ver Voy a ver una virtud Mira tu reflejo Oye Mariano Miren la cara Los hermanos Yo lo había puesto mal No yo lo tengo miedo Con la 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 Educada por la Revolución No Con la Autografía No Mauricio Con la Caligrafía Ya A ver Ay Dios Pero Lili Lo que está Escribiendo Es No Es que No No Es que No 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 Eso Es Muy triste Miren Las Pizarras ¿Eh? Miren Las Pizarritas Las Viro Mírala A ver Maternal Maternal Mira El Amor La 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 Defectos Míos Se Parecen Muchos Sí Ajá Sí Sí Porque El Exceso De Uno Se Convierte En De 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 La Mira Que Hay Y Mauricio Igual Maternal Maternador El Buena Lili Es que es muy Maternal Un defecto Es que es muy Maternal Sí Es verdad Ok Ya voy a borrar Y voy a la próxima ¿Cuál es la comida preferida Del Limo? Del Limo Oh Mariana No se puede decir Mariana La comida preferida De Lili La preferida De todas De todas Oh my God Espérate Espérate Se quedó De todas Cantidades No escribe No Ay pero Dile a Jan Que te dé El negro Jan tiene Un negro Espérate Espérate Que falta Mauricio A ver si me ponlo ¿Coción? No Toma Mauro Toma Toma Apriétalo Un poquito Dime La comida De ella Sí Apriétalo Un poquito El negro Sí Ehm A ver si me ponlo A ver si me usa este Mira Usa este Oye No hay No hay Tapa Trapas Bien Qué tramposo Vamos Dale Bueno Procurale No ponemos Oye Oye Tres Oye la pestaña ok mira la pizarra ensalada sushi sushi pasta y carne que divina Mauricio y tu que pusiste ensalada tu que creciste con ella sushi sushi pasta y carne pero era la pregunta ah en una sola cosa bueno yo puse 3 cuando ella pone donde estas es Mauricio si si también ensalada a mi tambien dice Mauricio pero es que te gusta la ensalada es como decir porque estamos hablando como primero hacer esto ok ok ahora vamos estas preguntas son va a ser Mauricio ok ok y dice cual es la frase cual es la frase que mas dice Mauricio mmmm la que mas dice bueno ahora o la palabra tu tienes que escribirlo no yo si pero no escribe mira no escribe no Alejandro la palabra que mas dice o la frase que mas dice es que digo yo algo que repitas mucho exacto lo ha repetido un montón dale si hasta aqui espérate no vale si ok es verdad es verdad es verdad te voy a decir la verdad ah perdón 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 si es verdad ok Ay, es verdad, verdad, verdad. ¿Verdad de qué? Verdad, verdad. El aguacate de los aguacates. El aguacate también habla mucho del aguacate. Yo tengo una fijación con el aguacate. Estos últimos meses. Porque el aguacate es muy bueno para todo el sistema inmunológico. Sí, sí. Y las pespas, pero no sé. Tú se va a compitar y Mauricio dice, es verdad. Ok, ¿cuántas veces se ha casado Mauricio? Ay, se me olvidó. Ay, también. Me dicen, casado, casado. Casado por papeles. Papelito. Exacto. Papelito habla. Ay, pero caballero, pero qué cosa es eso. Qué indisciplina. Qué indisciplina hay en esta aula. Por favor. Ok. Otra. ¿Cuántas mujeres, más o menos, tú calculas, Lili, Alejandro, Mauricio, qué has tenido en la vida? Yo todavía me acuerdo de cómo. Te veo en la vida. Eso no es propio de... No es propio. Nadie te está preguntando. Nadie te va a preguntar. Números. 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 Oficiales. Exacto. Ponte, que uno pueda reconocer así como... Ajá. No se hable. Oye. A ver, papá, pero no, ¿te suele ser? No. Nadie te va a preguntar. Nadie te va a preguntar. No. No hable más de ese jugado. No se hable más al respecto. Por su pregunta. Usted no hable. ¿Cómo que no? Si aquí todo el mundo lo dice. No, 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 no. Yo vuelvo en su casa después de esto. No, 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 no. ¿Después de pagar la plata? No, mi vida. Después de esto lo vuelvo en su casa. Claro que no. Si tú... Esta es la actual, pero de ahí... De ahí atrás tú no tienes pasado. Sí estuvo pasado. Oye, además tampoco es que él fue un niño. Deja. No, yo tengo 62 años. ¿De verdad? ¿Tengo 62? Sí, yo 63. ¿Ya? Y estoy feliz porque para los 65 me va a medir. ¿Qué? Para, para, para. Algo más fácil. Actriz preferida. Oh, la actriz preferida, Mauricio. No soples, no hable con Alejandro. No tienen nada que hablar. Pero cubana. Yo no soy un buen amigo. La actriz preferida. Yo voy a quedar mal. Bueno, pero tú me mostres. Ok. No puedes hablar con Alejandro. No pueden hablar. No pueden hablar. No pueden hablar. No pueden hablar. Aquí preferida cubana. Por los e-mails. Por los e-mails. Bueno. Dios mío. Qué complicado. Él está dando una pista. Mauricio. Escriban. ¿Y qué es la pregunta? Mauricio preferida cubana. ¿Cubana? Sí. ¿Cubana? Sí. Ah. Yo pensé que era internacional. Bueno, ya yo la tengo. Espérate. Falta Alejandro. No. No. Alejandro. Mira. Alejandro está sufriendo. No. No. Yo no me acuerdo. El nombre. El nombre. Dale. Ah, el nombre. Dale el nombre. Dale eso a Alejandro. Yo voy a ser cubana. Ya sé ya. Ya. Dios mío. Ya. Miren. Ay. Mira. Brocelianda. Ah. Hernández. Brocelianda Hernández. Brocelianda Hernández. En paz de cáncer. En paz de cáncer. En paz de cáncer. Sí, señor. Tremenda. Sí. ¿Ustedes trabajaron juntos? Nosotros hicimos. Eh. Lo primero que hicimos fue. Eh. Eh. En el buscón. Ella hacía. Yo hacía la ERTE. Y hacía. La mujer. Eh. La mujer dentro de la obra. Y ella hacía. Ay, chica. Hamlet. 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 Ophelia. Juntos. Lo hicimos juntos. Eh. En el buscón. En el buscón. Hicimos. Hicimos. Los cuentos de Benedetti. Los cuentos de Benedetti también. Y en esos tiempos fueron novios. Ajá. Hablando de novia. Fueron. Fueron. Fueron novios. Tremendo rap. Sí. 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 ¿Cuánto tiempo más o menos? Rápido. Rápido. Como veinte años. Tampoco fue mucho tiempo. No. Fue poco tiempo. Fueron seis, siete meses. Eh. Fue poco tiempo. Ya. Yo lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy amiga de Broseleanda. Claro. De hace mucho tiempo. Los cuentos que te hice a Brosefes. Salí de Mauricio. Corriendo. Corriendo. Yo estudié con Broseleanda en el hilo. Viví en la esquina. Ustedes dos son viviendo. Pero ella estaba en un momento muy difícil con los bebeillas. Y toda esa historia. Bueno, ya. Y que fue muy difícil aquello para subir aquello. Y más que todo, nos acompañábamos. Pero Broseleanda, además de una excelente actriz. Yo te juro. Muy entretenida. Te pasaba la vida. Entretenidísima. Pero de las mejores personas que yo conocí. Sí. Sí lo era. Y su mamá igual. De las personas más, de verdad, más limpias, más sinceras. De nunca abrir la boca. Siempre se estaba riendo. Brose de verdad. Sí. Absolutamente. Sí. Y además muy entregada a su trabajo. Era una actriz. Una gran actriz. Una gran actriz. Una gran actriz. Jugaba. Jugaba. Una gran actriz. Excelente actriz. Una gran actriz. Pedro Rodríguez y Aramis Delgado. La vieron. Me dijeron, lo mejor que has tenido en tu vida es esto. Después de esto. Y bueno. En el sentido de lo mejor como actriz. Claro. Porque de verdad que él nos muestra. Una muestra. Sí, sí, sí. En fin. Que descanse en paz y mucha luz. Que descanse en paz y mucha luz para ella. Ok. Sí. Estas preguntas son. Para Alejandro. Alejandro. Igual tienes que responder. Ay, Dios. Mmm. ¿Cuál es la bebida que describe Alejandro? Wow. Que describe a Alejandro. Ay, me preguntan así. Yo no sé. De mí. ¿Qué pudrisa? La bebida. Ya sea bebida alcohólica o cualquier otra cosa. Bebida. Bebida. ¿Cuál? ¿Puedes prestarle? Vaca, por favor. Alcohólica. 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 Ah, ¿alcohólica? ¡Claro! Ah, no, Dios. La bebida. La bebida. La bebida. La bebida. Lo que se parece a él. Que más describe, Alejandro. Ay, Dios. Joder. 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 Más te vale. Más te vale que comas a tu pueblo. No sé. Coca-Cola. Joder. Yo no sé mucho de vida. No. Pero... Sí, bueno. Pero... Ok. Alcohólico. Ok. Casi no lo soplaron. Pero no sé cómo se escribe, pero bueno. Jajaja. Yo me muero. Esto es... ¿Dónde va a buscar ayuda? No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Ay, no puede ser. Ay, Dios mío. Pero qué cosa es esto. Pero eso no era personal. Pero está hablando cómo se escribe. Sí, claro. Ay, Dios mío. Al final... Me voy a agregar también el lápiz. Se va a ir el programa, Mauricio. Se va el problema. Ya. Es que esto no es eterno y las personas duermen. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por favor. Dime algo de esto. Ay, Dios mío. Dime algo de esto. Ay, mi madre. Ya, que no ve bien, pobrecito. No, 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 no. Mauricio, apuntelos a tu abuelo. No, porque así me veo muy bien. Jajaja. ¿Cómo que? Ay, Dios mío. El es yo, Mauricio. El es yo, Mauricio. El matemático de Mauricio. Se le borró. Se le borró. Se le borró completo. Después... Si no somos nadie. Dale, Mauricio. Dale, Mauricio. Dale, Mauricio. Mauricio, Mauricio. Miren. Uno, dos, tres. Miren las pesadas. ¿Qué? Whisky Bourbon. Ah. Agua efervescente y Kombucha. Le fascina esa pesca. ¿La viste? Kombucha. Kombucha. ¿Qué decía ahí? Agua efervescente y Kombucha. ¿Qué decía? Se le borró. Se le borró. Se le borró. ¿Qué decía ahí? Le encanta. Whisky Bourbon. Y al final quedó Whisky Bourbon. Ok. ¿Cuál es la película preferida de Alejandra? Oh, me la puse. Bueno, yo creo que es una película también. A mí. A ver, a ver, yo te equivoco. A ver, aquí me el nombrecito. Oye, Alejandra. Ay, por favor. Qué cómico. No, 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 no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estoy durmiendo. Mira, cuando te copias. Oye, no, oye. No, no, miren. Ya. Ay, ¿para qué dice Raquel Pita? Qué indisciplinado es Mauricio. Ay, le salió una hermana mayor. Ay. Ay, Dios mío. Ahora no lo tiene. Como no lo tiene. Ay, la lluvia por favor. Pues a liar. Mucha, mucha gente gozando y riéndose. Mira cuánta. Dos y tres. Ay, Dios mío. Pero te dijeron una palabra. Y después te daba una frase. ¿Qué? No. Yo conozco mejor a Alejandro que tú. No, perdón. A ver. Ay, tú no dijiste que quiero a la gente. La película que hicieron. Pero eso no es una película, es un libro. No es una obra, es una versión rusa. No dijeron obra. Es una versión rusa. Ay, no, no, no. ¡Una versión rusa! ¡Ay, no es mío, es mío, es mío! ¡Aplausos para estos hermanos! Estos hermanos están... Estos hermanos que se conocen... ¡Ay, espérate! La pregunta de Dianely. ¡Dámonos por acá! Para que Dianely haga su pregunta. Haga su pregunta. Necesito escucharla en respuesta de Mauricio. ¡Ay, Dios! A esa pregunta. ¿De Mauricio? ¿Y para los tres, no? Bueno, porque para Mauricio. ¡No, no, no! La pregunta es para los tres, pero no necesito escuchar la respuesta de Mauricio. ¿La respuesta de Mauricio? Bueno, le van a responder todo. ¡Todo! Pero esta pregunta tiene que ver con la calentica y a ellos no se le han hecho calentica. ¿Qué es eso? Bueno, no importa, no importa. Sí. A Dianely sí se le hizo calentica. Sí, pero esta noche, quiero decir. Bueno, pero háblenme. ¿Qué es eso, Dianely? Háblenme, caballero. ¿El tamaño importa? Claro. Siempre. Mira, siempre. ¿Te importa rápido? El tamaño. Ajá. Claro. Yo pienso que lo importante es los juguetones. No te dores, porque cuando... Sí, ahí va. El sándwich. La vaina, porque puede ser un tamaño muy grande, pero no sabe jugar con eso. ¿Verdad? Lo importante es los retozones. En serio. Otro pichijoto será posible. ¡Ay, Dios mío! Claro. ¿Qué es lo que pasa con los tipos como tú y yo? Si uno tiene el pate porto, se tiene que arrimar a la homba. No te hagas pate porto. Alejandro dijo que sí, y Lili dijo siempre. Claro. Claro que sí. No estamos hablando de sándwiches. De lo que tú quieras, mi vida. De sándwiches. Bueno, tu respuesta no me quedó clara. ¿Sí o no? El tamaño. Yo pienso que el tamaño es un verosímil. ¡Sultido! ¡Sultido! Inverosímil, sultido. ¡Ay, Dios mío! Ok. No, es que... A ver. Es otro. Las personas saben de las Calenticas y todo el mundo. Las Calenticas, las Calenticas, pero ahí está la pregunta de Dali. Dice Dalita, ellos tres son un show. Sí. Pues la verdad. Claro. Dice, son unos cómicos los renterías. Todos hemos divertido mucho. Hemos escuchado muchísimas anécdotas esta noche. A mí me encanta que la gente pueda conocer esa faceta, sobre todo de Lili y Mauri. Bueno, Lili ya ha venido unos cómicos. Ah, pero podemos hacer el show que no me hace más. Mi mamá me castigaba cuando era niño. Y a mí también. A mí también nos castigaba, por ejemplo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Mira. Este es el show. Ay, Dios. Vamos a hacerlo. Nos ponía en todas las visitas que venían a la casa. Todas y cada una de las visitas. Podemos movernos por teléfono. No, yo me decía de nuevo, pero eso no lo hacía. Y entonces nosotros nos luchó. Además, nosotros nosotros teníamos, a la hora que fuera, por todo eso, decir, uno, dos y tres. Este era un cuento evidente, evidente, en el pico, pico, texte de compabridor. Había una madre, que fue de un texto. Y entonces dice, Mauricio, me tiene sabor mal. ¿Qué dices? No, nada fue de un texto. Este era un cuento evidente, 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 de pico, picotente y de compabridor. Y había una madre, virable, 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 de pico, picotable y de compabridor. Tenía tres hijos, virijos, 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 de pico, picotillo y de compabridor. Y la última se me olvidó. Ay, eso no lo ponía ese mi mamá. La vacina de José Martínez. Mauricio, para que a Mauricio todo un niño vivimos allá. De verdad, hija. Dime la visita. Y después, la otra era una sola más lágrima, derramó, derramó Ruperta. Y Mauricio estaba cansado de estar detrás de mí. Esa era la segunda patria de ella. Porque Ruperta era puerta. Y todo el mundo, ay, qué graciosos los niñitos. Y nosotros los sentíamos así como... Ay, qué niñitos. Ay, por Dios. Bueno, hoy, ¿qué le dirían a sus padres? Coño. ¡Gracias! Yo, gracias. Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias, mamá, por creer. Y nos fuimos de ese país que no queríamos irnos, pero nos fuimos. Gracias, mamá, por ayudarnos a eso. En mi papá igual. El país somos el mundo entero, no es Cuba. Cuba no puede ser el único país. No sé qué me pasó. Pero yo le diría a él, gracias. Gracias por prepararnos. Por ponernos a leer todos los libros que nos ponían a leer. Hacía rojo militar, pero leíamos muchísimo. Mi madre no cocinaba bien, pero sí nos enseñó una cultura. La biblioteca de nosotros era grande. Y muy exigente. Mi madre era muy exigente. Me acuerdo cuando hicimos Electra, que fue muy difícil porque mi madre ya había hecho Electra. Y no es que, es decir, superar, es como ahora me dicen, no, supera mi socio humano. Después que yo voy a mi papá a hacer eso, yo digo, yo voy a hacer eso. Yo no puedo. Al revés, yo lo admiro mucho. El listón, muy grande, muy alto. Al revés, me quería dedicar a otra cosa porque creo que el listón era muy alto. Pero bueno, mira, gracias. Y gracias, papá, por ser un poquito mujeriego, así tuvimos otro hermano. ¿Sí? Y de esta maravilla. De esta maravilla. Si no te quedas ahí él solo, ahí con mi mamá, que es algo río. Mira, qué lindo. Eso fue en, mira, esa foto es de cuando Alejandro nació. Exactamente. Esa es la misma tiempo en que Ale nace. Justamente. Alejandro nace. Que vinieron a hacer una entrevista. Sí, haciendo el servicio social. El servicio social. Después que nos votan de la ENA, a Lili y a mí. ¿Lo votaron? Sí. Nos votaron por hacer televisión llamazola. Ah, claro. A nosotros. Bueno, ¿nos votaron? Nos votaron. Pero ven acá que les mandaron a Nicaragua, Angola y Etiopía. No, a Nicaragua. No, 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 a la isla. No, y fuimos a Nicaragua, ¿no? Espera, espera. ¿No fuimos a Nicaragua? Bueno, con el grupo. Con el grupo. No a combatir. Mauricio. No, y el cuento de Mauricio en esa viaje fue muy fuerte. Muy fuerte. Alguien dice, empieza a mencionar. Empieza en el nombre de mártires. De mártires. De gente ya muerta. ¡Un troces a Sandino! ¡No, otro mundo! ¡Presente! ¡Presente! Y el otro no sé qué. ¡Presente! 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 Y Mauricio de la nada salta y dice. ¡Fidel Castro! Y dice a todo el mundo. ¡Presente! ¡Viva! Mauricio lo mató ahí mismo. Lo mató. Bueno, no salí ni militante ni militante. Acabó. Mauricio acabó ese. ¿Presente cómo tú vas a poner un ser nombre de Fidel? ¡Eras mártires! Y yo, bueno, coño. Y ahí yo salía a defenderlo. ¿Me emocionaron? Sí, en todo el mundo. ¡Ay, ahí no era el malo. ¡Presente! ¡Presente! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mauricio, es un personaje. Sí, así. Ustedes son los que son los personajes. ¡No, no, no! Que nos aguantan. ¡No, no! Que nos soportan. Y te dan vino, mamá, ¿para qué hable? ¡Presente! Bueno, pero que vayan al festival. Vayan al Festival de Cine de Miami. ¿Cuándo es el festival? Abril 5 al 13. Todavía no tienen la fecha exacta de la película. Ok, pero el festival es del 5 al 13 para ver todo lo que hay. Y ahí está, abril 5 al 13. Falta un poquito, pero está ahí. ¿Pero está ahí? Abril un mes. Un mes y un poquito. Sí. 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 Objetivos. Objetos de deseos. Objetos de deseos. De deseos. ¿Tú puedes ser un objeto de deseo? ¿Que tú puedes ser un objeto de deseo? Ah, sí, claro. Yo puedo hacer un objeto indeseable. Objetos. Objetos de deseo. Pero al final lo queremos ver todos. Todos queremos ver eso en algún momento, Alejandro. No, no, espera, espera. Lo van a ver todos en algún momento. Idealmente como una película completa. Ahí sí miraba hasta el público para todo el mundo. Alejandro, ¿tú tenés niño? Tengo dos. Bellos. En el mundo de dos, 14 y 13. ¿14 y 13? Él empezó pronto, igual que papi, sí. Pero no se casó nueve veces. Pero no se casó nueve veces. Todavía, no tiene tiempo. No te rías. Todavía no tiene tiempo. O sí, sí tiene tiempo. Ya tu papá, a la edad de él, se había casado tres. Y habíamos tenido todos los demás. Habíamos existido. No, era un nuevo más tranquilo. Sí, más tranquilo. Yo empecé a la misma edad, pero pare. Que tienen que hacer películas. Yo tengo a mi varón, pero es al revés, ¿no? El varón es 11 meses más grande que la hembra. Oh. Bellos. Al revés. Pero bellos de cine. Sí, son preciosos. La mamá estaba preciosa. Y muy linda. Muy inteligente. Ay, qué bien, que ya sé que empezó tempranito el niño. Bueno. Pues, eh, quiero recomendarles a Danelys de la Vega en Dani Skin Care porque, eh, bueno, ustedes saben que si quieres un buen facial, eh, quieres microblending, extensiones de pestañas, quieres masajes postoperatorios, masajes reductores. Ahí tienes toda la información de Danelys de la Vega, 786-757-3693. Ahí tienes toda la información y Danelys de la Vega. Ah, y tenemos una abogada excelente. Excelente abogada de inmigración, nuestra querida doctora Dalila. Ay, eso me hace falta para un amigo mío que necesita. ¿En serio? Bueno, pues, de verdad, Lili, y ahí están los, las personas, nuestros seguidores que de verdad saben que ella es una excelente abogada con muchísimos conocimientos. Cualquier tema de inmigración lo puedes, habla con parol, reclamación, ciudadanía, residencia, mmm, ¿cómo se llama eso de los novios? De fiancé, lo que sea. Pero además de eso, bancarrota. O sea, si necesitas hacer una bancarrota, busca a nuestra querida abogada Dalila Santos y ahí está para ayudarte. Mira el número de su oficina, 305-563-8155. Buenísimo. Y también quiero recomendarte que si tú te vas de viaje, que no te pase como a mí, que en el canter, en el medio del aeropuerto, tengo que abrir las maletas porque estoy pasada, pero para eso está Miami Rap Services que van a tu casa, te pesan tu equipaje y le hacen rap a todo tu equipaje, que además también hay muchas personas que viajan con cosas importantes de trabajo y necesitan que esté bien asegurado. Y ahí están ellos. Ahí tienes el número 305-305-2007. Además, no importa la hora, no importa el día, no importa a dónde viajes. Trabajan 24 horas del día, los 7 días de la semana y con precios competitivos en todo Miami. Ahí está Miami Rap Services. ¿Te gusta, Mauricio, la Vida Spower? Sí, yo sí. Sí, lo usas, lo usas. ¿Lo usas? Sigo usando, ¿no? ¿Y tú, Lili, no te gusta, no te gusta? Me encanta, pero no lo tengo. Pero a él le ha servido mucho realmente, te lo juro, para lo de... Ah, claro. Para la linfa. Para el sistema de linfa. Para el sistema de linfa. Exacto. Para lo bueno. Viste, la Vida Spower es buena para todo. Para todo, porque solo con 10 minutos al día que tú hagas... O sea, quien quiera ejercicio es más potente para eso están las ligas que traen ellas. Que tú puedas hacer ejercicio de brazos, tacata, tacata, es fuerte. Que está rica tú eres. ¡Uy! Para mí, honestamente, es un poquito fuerte las ligas, pero pararse ahí. Dos veces al día, incluso, divino, divino. Eso mismo. Para el sistema linfático también es muy bueno. Para endurecer. Las modelos que tú ves en los comerciales de la Vida Spower, realmente los cuerpos que tiene están hechos ahí. Los comonautas también. Exactamente. ¿De ahí surgió la Vida Spower? Voy a ir a la Tierra, está en esto. Entonces, nada, ahí está. Y además tienes el código que ves ahí en pantalla, que lo puedes escanear. Y cuando te lleva a la página, vas a tener descuento. ¿De qué porcientos? ¿Cuántos? No sé. No, entran directamente a hablar con alguien de Vida Spower. Es importante que digas que lo viste acá en la casa de Maca. Ahí tienes la Vida Spower, que a Mauricio le encanta y le hace muy bien. Y también quiero recomendarte Luz en Organicol Salón, porque si quieres un cambio de look, quieres tratamientos para el cabello vitaminado, ahí está. 786-317-6194. Siempre que le digas que lo viste acá en la casa de Maca, siempre tienes descuento. ¡Vaya, Dominicana! ¡Órale! 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 Ok. No, miren. Usted la de ahí me dice, ¡Órale, Dominicana! Ahí está, ahí está Luz en Organicol Salón. ¡Órale, Luz! Ahí está. 786-317-6194. Sí, es una dominicana espectacular que hace un tremendo trabajo. Ahí está. Luz en Organicol Salón. Y voy a volver para acá para buscar los regalos. ¡Ay, regalos! Mauricio, hasta te regalan cosas aquí después de todo. Con lo más que te has costado, Mauricio. Yo mentira, Mauricio. Después de todo, te vamos a ir. Ok. Estas son las velas de Fragrance Light, que son 100% orgánicas, que son una delicia. Ok. Te voy pasando y voy a abrir entonces. Gracias, Mauricio. Huelan, Mauro, ábrela y huérela. ¡Wow! Huelan porque es una delicia. Esta es de Eucalipto con menta. ¡Ay, qué rico! Son velas 100% orgánicas. ¡Ay, qué rico! Ahí tienes el número 786-650-6768. Puedes llamar directamente a Iliana y hacer tu pedido. Puedes pedir velas más pequeñas, más grandes. Puedes hacer cestas personalizadas. Ahí, en este número, hablas directamente con Iliana, 786-650-6768. A mí Iliana me llamó. Quedamos en que voy a ir a Holmster en cualquier momento. ¿No es en Holmster? Ajá. Y vamos a encontrarnos allí porque ella quiere pasar un día, un rato conmigo y hablar de todas las velas. Iliana es espectacular. Espectacular, Iliana. Gracias. De verdad, adoro tu velas. No, 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 son una delicia. Y déjenme de él. Voy a empezar. Ok, voy a empezar por Alejandro. Y estos regalos personalizados que les digo que me encantan. Ahí está Yaima de Yaya Creation Shop, 786-273-5825. Este es para ti. ¡Mira qué lindo! Gracias. Qué lindo. Ay, qué lindo, dale. Tengo otro por acá, que es el de Lili. Mírame esto. Ay, qué cosa tan bonita. Ay, me voy a morir ya. Ay, mira, mira la riquita de estos, los otros. Ay, qué cantidad de años. Y ahí está el de Mauricio. Ay, Dios mío, gracias. Cuando era chiquitico. Y de mamá. Ay, qué lindas. Ahí tienes el número 786-273-5825. Y ahí está su Instagram, arroba Yaya Creation Shop. Ahí puedes llamar a Yaima y lo que quieras personalizar, t-shirts, jarras, gorras, llaveros, lo que tú quieras. Ahí lo tienes. Gracias. ¡Eh, chale! Gracias. Oye, esto está muy bonito. Esto es tremendo. Ay, Lili. Y decirle a su esposo. Lili ya estaba tomando y chistando. Ya estaba tomando la casa de mamá. Y decirle a su esposo que siga haciendo cine, que siga haciendo cosas, porque podemos, podemos. Que podemos, podemos. Porque no nos van a dejar que no podamos. Así es. Tenemos que hacerlo. Cada que te pongas en el pecuaro te pone en serio. Económico. Pero además, ¿qué es? ¿Qué es el pecuaro y qué es el pecuaro? Eres con mucha blanca, con sombrero y sin sombrero. Eso lo hace para que tú le digas. Oye, muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas. Gracias por los comentarios. Gracias por darle like. Gracias por compartir. Y gracias a ustedes, hemos pasado una noche espectacular, llena de anécdotas. Mauricio ha acabado. Ha acabado. Era de esperar. Mauricio, está ahí la jabita. No puso el bebé, pero... Están pidiendo... Están pidiendo en el chat... Están pidiendo en el chat el número de la abogada Dalila Santos. Y ahí está. 305-563-8155. 305-563-8155. Hazle un screenshot ahora mismo y ya guardas el número. Vamos a trabajar. Inmigración y bancas rotas. Sí, vamos a entrar en algo. Mira, escojan un sitio de la pared donde quieran y escriban lo que quieran, lo que haya sentido. Ya yo lo hice. Yo lo hice. Mira el mío allí de la florecita. Ahí está. Esa es mía. Ahí está. Gracias a todas las personas. Gracias a ustedes. Ahí está la tienda online de la Casa de Maca. Ahí tienen el código QR que pueden escanearlo y entras directamente a la tienda. Hay cosas nuevas, hay tazas, hay forros para cojines, bolsos, gorra, cover para los teléfonos. Ahí entras directamente a la tienda. Y felicidad. Felicitarlo a ustedes porque gracias a ustedes, a todos los artistas, tenemos un lugar y un pedacito en este programa. Muchas gracias. Gracias, que eso no lo hace nadie en esta ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amorita. Y gracias a ti, todo ese chat ha gozado, se ha reído. Ha puesto mucha cara. Mauricio. Mauricio. ¡Bienvenido. ¡Bienvenido! 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 Oye, gracias a ustedes. Mauricio ha puesto a gozar ese chat. Sí, señor. Ahora estaba leyendo, la gente estaba gozando con cara de risa. Ay, pero yo no sabía que Mauricio era tan simpático, que yo no sabía que era tan cómico. muy simpático, muy simpático y por cierto, mañana tengo que ir a Sonset, es my creation, me voy al de Jalía, que ahí está el doctor Lubito, yo me hice una limpieza ahí en Sonset, divino, divino espectacular, divino como siempre el mulador no estaba, ya se había ido el mulador hizo mañana en Jalía y para allá voy yo, ahí está 305 595, 5655 dile que lo viste acá en la casa de Maga, tienes como trabajan, en serio localidades, una en Kendal y la otra en Jalía, cualquier procedimiento dental, puedes llamar a Sonset, my creation son serios, el mulador no es serio pero se trabaja serio no, mentira, muy buenos si es serio si es serio y trabajan muy bien, todo el team de Sonset, my creation y a Coranita y a Ramón que está aquí con nosotros y a Mariano no te vas a dejar el pack mira, ¿dónde está lo que escribiste? con amor ahí está, ahí está y tú, y tú Mauricio ¿dónde escribiste? yo aquí lejamos, Mauricio le quería gracias ya yo tengo ahí mi notica ahí mismo, ahí está muchas gracias a todos nos vemos el jueves a las 8 y media gracias, muchas gracias por estar gracias a ustedes por venir y me voy para la cocina a comer porque tengo hambre nos vemos el jueves a las 8 y media con otro programazo bye gracias vamos a ir gracias a comer Dios mío Dios mío a comer se encuentran con un show que hace ya mi chel desde la casa de Macar esto está maquísimo cúbal y brezón descartar paciente de libertad todo con iré desde la casa de Macar Hay artistas invitados, yo también Los amigos nunca faltan Cada vez crece más Miami TV Desde la casa de Maca Esto está maquísimo Cuba libre con descarga Ambiente de libertad Todo con iré Desde la casa de Maca Y esto está maquísimo ¡Qué rico! Y esto está maquísimo ¡Sabroso! Esto está maquísimo ¡Qué farándula! Desde la casa de Maca Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Desde la casa de Maca está afuera Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que está en la casa de Maca está afuera Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Mantener sus documentos en regla Con inmigración es sumamente importante Por eso en nuestra oficina Lo podemos ayudar Con peticiones familiares Residencia Naturalización Y visas de negocio ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.